El Área Metropolitana del Valle de Aburrá presenta Acto Público de Rendición de Cuentas 2016-2019 Entonces damos la bienvenida a todos y todas ustedes a este gran evento de Rendición de Cuentas del Área Metropolitana del Valle de Aburrá 2016-2019 y a nuestros alcaldes y alcaldesas que nos acompañan en representación de la Junta Metropolitana Quiero leer para ustedes la carta que nos acaba de enviar el presidente de la Junta Metropolitana el alcalde de la Ciudad de Medellín, el doctor Federico Gutiérrez Zuluaga y dice así, doctor Eugenio Prieto Soto, director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá El trabajo conjunto y articulado que ha desarrollado el Área Metropolitana en los recientes cuatro años nos ha permitido construir un territorio más sostenible, unido y con propósitos comunes que han beneficiado y seguirán generando bienestar para nuestra gente Los hitos alcanzados especialmente en materia de sostenibilidad, mejoramiento en la calidad del aire y movilidad permitieron generar acciones concretas, sumar a toda la comunidad en este propósito común y generar un progreso incluyente que hoy es reconocido nacional e internacionalmente Felicitaciones para usted, su equipo de trabajo y todas las personas que se han comprometido para alcanzar estos logros tan importantes para quienes habitamos esta región como para las próximas generaciones Estamos convencidos que han sido pasos importantes y que el área metropolitana debe seguir por ese buen camino Debido a compromisos de gobierno, nuestro alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga no podrá acompañarlos hoy en la presentación del informe de gestión Les deseamos éxitos, les deseamos a todos éxitos en el encuentro y que los resultados sean una gran motivación para seguir trabajando juntos en la construcción de un mejor territorio para todos Gracias por permitir que Medellín cuente con ustedes cordialmente Manuel Villa Mejía, secretario privado Medellín, noviembre 28 de 2019 Damos también un saludo especial, por supuesto, a quienes nos acompañan además de los alcaldes y sus representantes que ya están aquí en la Junta Metropolitana también a todos los congresistas antioqueños que nos acompañan a los diputados de la Asamblea Departamental de Antioquia concejales y concejalas de Medellín y del Valle de Aburrá Contralora General de Medellín, personero de Medellín Comandante de la Cuarta Brigada, comandante de la Policía Metropolitana Gabinete Municipal de Municipios del Valle de Aburrá Entidades descentralizadas, gremios, empresarios Subdirectores del Área Metropolitana del Valle de Aburrá Rectores de universidades, funcionarios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá Medios de comunicación, líderes y lideresas que trabajan por el territorio diariamente Gracias por acompañarlos Vamos a iniciar entonces, director, muy a modo de programa de televisión Aquí usted y yo tenemos clave, ya ustedes todos saben cómo se mueve esta conversación entre nosotros Para que usted por favor haga la instalación y demos inicio a esta rendición de cuentas 2016, 2019 Y Violeta, si quiere hablar como presentadora, usted me dice, se viene para acá Y aquí conversamos, que usted siempre me acompaña como presentadora cuando está Entonces, director, tiene la palabra Bueno, gracias Liliana, un saludo muy cordial para ti A todos nuestros alcaldes, alcaldesas, a quienes representan hoy también a los alcaldes A todos los que hoy nos acompañan en este importante evento Autoridades civiles, autoridades militares, de policía A nuestros equipos, de los diferentes municipios, los funcionarios públicos y muy especialmente También a nuestro equipo del área metropolitana A todos los funcionarios del área, pero también a los contratistas Y a todas las personas que de una u otra forma se han vinculado con esta institución en estos ya casi cuatro años A los rectores de las universidades, a la academia en general con quien hemos hecho un trabajo extraordinario En fin, yo creo que aquí sobraría dar un saludo, pero que ese saludo exprese la gratitud, el reconocimiento que tenemos Porque lo que hemos hecho en estos cuatro años, fundamentalmente lo hemos hecho por lo que dice Liliana Lo hemos hecho juntos Hemos hecho un trabajo de construir, de tejer trama y urdimbre en este territorio metropolitano Así que me gustaría mucho aprovechar entonces la presencia de las alcaldesas, de los alcaldes Y poder conversar con ellos como modo de introducción Antes de que arranquemos ya con la rendición de cuentas en general, Liliana Bueno, me faltó que pena, director, saludar de manera especial Porque es que tenemos presidente de la provincia de Cartama aquí que nos acompaña Ah, sí, Alexander Y es que es muy grato, alcalde de Támesis, que nos acompañe, doctor Alexander Zuluaga Porque es que esa provincia de Cartama es clave para todo este ejercicio que estamos haciendo De trabajo conjunto entre los municipios Gracias por acompañarnos Ahorita vamos a hablar un poquito de los esquemas de los objetivos territoriales Y hablaremos también de la importancia de las provincias administrativas y de planificación Precisamente con Cartama, antes de terminar, aspiramos a dejar ya un convenio Caminando entre el área metropolitana y la provincia de planificación y administrativa de Cartama Arranca Arrancamos con las preguntas, ¿quiere que las haga yo o las hago usted? Avance Liliana y yo le voy complementando Bueno, listo Entonces tenemos una pregunta para ustedes, alcaldes y alcaldesas Y es, queremos saber de ese balance que hacen ustedes Cómo valoran, cómo fue la gestión de estos cuatro años en el trabajo conjunto Entre ustedes y el área metropolitana del Valle de Aburrá Me voy a ir entonces, yo tengo por aquí las palabras de la alcaldesa ¿Qué comienza? A ver, a ver que arrancamos por aquí La más osada, las mujeres primero, los caballeros Alcaldesa, arranque usted, usted tiene ahí el micrófono, bien pueda Buenas tardes para todos, buenas tardes director, buenas tardes amigos, alcaldes, área metropolitana Y a todos los que nos acompañan hoy en este día tan especial Un agradecimiento al área metropolitana, una institución que ha estado siempre comprometida Y articulada con los municipios en el sentido de ayudarnos a planificar el territorio En avances de infraestructura y ambientales Me siento muy acompañada, nueve meses que llevo en este cargo Y en esta labor tan bonita que me encomendaron Y que la he trabajado muy articulada con el área metropolitana Unas gran felicitaciones Y de verdad que el área metropolitana ha sido una gran ayuda para nuestro territorio Y un gran avance de nuestros municipios Liliana, entonces sugiero que sigamos con el norte Para que podamos hablar entonces ya de cada municipio Pero con el norte y después cogemos el sur, si están de acuerdo Bueno, está la alcaldesa de Bello que tiene hoy disponía No puede hablar Y entonces ella me permitió escribir aquí sus palabras Su balance, alcaldesa, con su permiso Entonces lo voy a leer Ella nos dice Resaltando los avances en el territorio sostenible Desde lo ambiental y la movilidad Fue extraordinaria la visión del enfoque social En el concepto de hecho metropolitano de seguridad Un gran avance en temas de visión metropolitana No son suficientes las obras, es necesario poder caminar por ellas Nos indica la alcaldesa y resalta de manera muy importante El trabajo conjunto y el apoyo que ha recibido el municipio de Bello Con el tema de seguridad, las cámaras Y toda la asesoría y acompañamiento Que se ha hecho durante todos estos cuatro años, alcaldesa Bueno, muy bien Y enseguida vamos a tocar pues cada uno de los temas A mí me llamó mucho la atención que hoy La subdirección de seguridad y convivencia Trajo el panel con las cámaras Cómo funcionan, cómo funcionan los centros de monitoreo Y muchas de las personas que están asistiendo hoy Van a poder mirar cómo estamos integrando el territorio metropolitano Desde ese hecho metropolitano de seguridad y convivencia Pero aquí también están los miembros de la Universidad de AFIP El equipo con el que hicimos el plan integral de seguridad y convivencia metropolitano Y precisamente la semana pasada Entregamos la primera política pública de seguridad y convivencia metropolitana en el país Bueno, sigue usted doctor Vladimir para que sigamos con el norte Con el municipio de Girardot Bueno, muy buenas noches para todos Doctor Eugenio Prieto, queridos alcaldes, amigos y colegas Querida Liliana Todo el personal que labora en el área metropolitana Muchísimas gracias Y el balance que yo puedo hacer desde el norte es muy positivo Porque primero, el doctor Eugenio Prieto lideró una integración de alcaldes Que jamás se había visto entre los alcaldes del sur y los alcaldes del norte Primero, haciéndonos sentir como una familia, como un gran equipo Segundo, lograr la integración de Envigado al área metropolitana es muy positivo Y nosotros en Girardota felices Porque son más de 20 mil millones que fueron invertidos en nuestro territorio Donde logramos hacer andenes, ciclocaminabilidad Hoy nuestro pueblo puede contar con una primera etapa El coliseo metropolitano Vamos a tener un escenario que va a ser la joya del norte Y va a ser un gran epicentro Vamos a tener megacolegios Dos grandes instituciones educativas Gracias al área acueductos multiveredales Conexión vial hacia la zona de expansión urbana de nuestro municipio Un gran proceso de reforestación Más de 73 mil árboles sembrados Compra de inmuebles que hicimos con la gobernación Pero el área nos ayudó en la reforestación Y son muchas cosas más Que yo diría gracias al doctor Eugenio y gracias al área Porque fueron un instrumento de equidad Gran parte de los impuestos de Medellín Los aporta la ciudad de Medellín Pero el área los distribuye equitativamente en los municipios Bueno, muchas gracias alcalde Le pasamos si quiere el micrófono Sí, antes de que arranque entonces con los del sur Yo quiero decir que hay un tema muy importante para el norte Que ahorita lo vamos a tocar Y es una obra que estamos pensando hace 50 años en el territorio Y es la regional oriental norte Ahora la vamos a ver en un video Esa regional oriental norte permite que vayamos al norte del Valle de la Urrá Por el lado oriental del río Estamos en este momento construyendo esa obra Y en la fase 3 hay un intercambio vial A la altura de lo que hoy es la planta de tratamientos de aguas residuales Aguas claras en Bello O sea que vamos a caer a la doble calzada Más adelante de la glorieta de Niquía Y queda ya con la estructura para hacer la fase 2 Y recoger el tráfico que viene del norte hacia el sur Sobre la regional occidental Lo que quiere decir que esa glorieta de Niquía Va a quedar interna para el municipio de Bello Y obviamente va a permitir que se descongestione el Valle de la Urrá No solamente con los que vienen de Medellín o del sur del Valle de la Urrá Sino también del suroeste del departamento y suroccidente del país Que vayan hacia el norte, nordeste, Magdalena Medio Del departamento de Antioquia y hacia el norte del país Es una obra trascendental Y en ella nos está acompañando Que hoy están por acá también La conexión vial a Urrá Norte Que es la concesión que entregamos nosotros con el gobierno departamental Y el área metropolitana que hace un aporte importante y significativo Para ese intercambio vial Que va a ser uno de los más importantes Y la propia gobernación de Antioquia Pues que está con nosotros apalancando ese convenio tan importante para el norte Yo creo que las obras o proyectos de transformación de infraestructura física En un eje vial que es clave para el Valle de la Urrá Esta es una de las más importantes Al solo municipio de Bello Le va a despejar más de dos millones de metros cuadrados De espacio para desarrollar el municipio Al lado de lo que hemos dicho, la ciudad compacta Bueno, siguiendo Si seguimos por el alfabético Le toca en el sur Arrancamos, alcalde Itagüí Usted que está por allá Armándome aquí el bochinche Que siempre me arma el desorden Poderoso saludo, compañero León Mario Alcalde, usted que siempre me coordina aquí Le doy la palabra Pues lo primero es unas buenas tardes para todos Saludo especial para nuestro señor director Eugenio Enrique Prieto Soto Gran amigo A las colegas alcaldesas A los alcaldes Al delegado del municipio de Envigado Doctor Sergio A todos los funcionarios del área metropolitana A tantos amigos que durante cuatro años Nos ayudaron para lograr tanta transformación A ellos de verdad La gratitud eterna por la buena labor Por la gestión, por la disposición Un equipo de trabajo increíble Y los felicito porque De verdad las obras hablan por sí solas También saludar al colega Alexander Me alegra verte por aquí Alcalde de Támesis A los concejales de Medellín Que también nos acompañan A los demás amigos invitados Salud bien especial Pues de parte de Itagüí Y lo que podemos decir Es lo que hemos repetido hasta el cansancio Nos sentimos muy contentos De que todos unidos Y a territorios integrados Hayamos logrado una transformación positiva Del Valle de Aburrá Ahorita Eugenio contará pues Tantas cosas buenas que se lograron Pero en especial yo quiero resaltar Que en la Junta del Área Metropolitana Siempre hubo, además de una deliberación Una toma de decisiones en conjunto Siempre privilegiando el sentido común Y las inversiones en favor de todas las comunidades Por eso hoy siento que todos los municipios Podemos decir que sentimos la compañía Y que sentimos el apoyo en la gestión Para lograr que nosotros pudiéramos resaltar Hay muchas cosas bonitas para contar Durante estos cuatro años Pues el encargado de decirlo será el doctor Eugenio Pero de parte de Itagüí Para todos y cada uno Es decirles mil gracias Sentimos el desarrollo de nuestro municipio Y que nuestros ciudadanos hoy Tienen una mejor calidad de vida Gracias a que entre todos Logramos con esta sinergia Entre los alcaldes De tomar buenas decisiones Para que la gente tenga una mejor calidad de vida A todos una feliz tarde Y mil gracias por la invitación Muchas gracias doctor León Mario Le doy la palabra entonces Al doctor Iván Alonso Montoya Ruego, alcalde de Sabaneta El gerente del país ¿Cómo es la cosa, alcalde? Yo vi una valla ahí Viniendo de Amagay De la educación Ah, el gerente de la educación En educación, educación Bueno, ¿cómo están? Buena tarde para todos Bueno, vea Antes de hablar Oigan, se habló muy bien Este hombre es más empalagoso Pero aquí Eugenio Yo creo que antes de arrancar Yo creo que los alcaldes Y todos en nombre del área metropolitana Y a estos señores que están aquí En la primera fila Todos del área metropolitana Vamos a darles un aplauso Gracias Yo quiero aprovechar a Eugenio Aquí a los de Blanco puede ser Muchas gracias Liliana, no, la verdad Eugenio ahorita Todo lo que va a decir de las obras Él seguramente lo tiene muy bien preparado Entonces aprovecha estos minutos Mire, uno tiene que aprender a dar gracias En nombre de Sabaneta En nombre de los 10 municipios Y de todo el que se ha podido pegar De aprender del área metropolitana Gracias No solamente hemos estado en el área metropolitana Sino en Antioquia, en Colombia Y todo el equipo con Eugenio Hablando aquí veía yo a los señores del CIATA Del Aérea, María del Pilar Uno lo que ve es que hoy lo que hay Alrededor del área metropolitana Es experiencia Es trabajo Y sobre todo mucho amor Yo quería como agradecer simplemente eso Decirles a Eugenio Mi reconocimiento en nombre de Sabaneta Sabaneta para mí es una alcaldía muy exitosa Pero no por el alcalde Sino porque hemos hecho equipo Y ese equipo de Sabaneta con los del área Hemos logrado hacer una transformación Que esperaba Sabaneta El éxito de Sabaneta Yo creo que el 90% Se lo debe al área metropolitana Por creer en nosotros En el tema de educación En el tema de medio ambiente En el tema de ciclocaminabilidad Y uno empieza a mirar Y dice Qué maravilla Que todo el país aprendiera eso Entonces simplemente es decir Hemos crecido en educación En equidad Mucho en espacio público El área metropolitana Nos ha ayudado en entendimiento Con todas las nuevas gerencias Que creó allá En el tema de seguridad En el tema internacional Y en emprendimiento Entonces mil gracias Se merece lo mejor doctor Eugenio Cada que vaya a Sabaneta Allá con su equipo Hay obras por todos lados Por todo lo bueno que ha hecho Gracias por tratarnos muy bien Muchas gracias alcalde Y entonces paso a darle la palabra A nuestro delegado del municipio de Envigado El doctor Sergio Ríos Ospina Secretario de las Públicas Muy buenas noches para todos Un saludo muy especial Al doctor Eugenio Director del área metropolitana A todos los alcaldes Que nos acompañan De la Junta del área metropolitana Solamente agradecimientos Al equipo de profesionales Del área metropolitana Al doctor Luis A Víctor A Viviana A la doctora María del Pilar Porque realmente hicimos equipo Y el municipio de Itagüí Que compartimos tantas reuniones juntos Y podemos lograr proyectos Tan importantes Como el intercambio De la calle 25 Sur Sin ese equipo Sin ese trabajo en equipo No hubiera sido posible De verdad Muchísimas gracias a ustedes Compañeros Porque nos sentimos Parte del área Y parte de un equipo Agradecer también A toda la Junta Metropolitana Envigado es el municipio Más nuevo Y nos consintieron mucho Nos ayudaron muchísimo Alcaldes De verdad Muchas gracias Porque entrar Y con tantas obras Y con tantas cosas positivas Para el municipio De verdad Que nos llena de satisfacción Pudimos cumplir Muchas obras Que no teníamos En el plan de desarrollo Obras como Otra parte Una de las obras Que también pudimos hacerlo Con la gobernación De Antioquia O sea El área metropolitana Nos permitió sumar fuerzas Con muchas entidades Para lograr grandes proyectos No voy a hablar mucho De las obras Porque sé que el doctor Eugenio La va a presentar De parte de Envigado De verdad Gracias por ayudarnos A cumplir muchos sueños Muchos sueños Del doctor Raúl Eduardo Cardona Que se propuso Entrar al área metropolitana Lo logró Y con muchos beneficios Para todos los envigadeños Mi don Espag En esta relación Con los alcaldes Y en este trabajo Con la Junta ¿Cómo fue ese ambiente Durante todos estos cuatro años? Bueno Yo quiero comenzar Por quien ha presidido La Junta Metropolitana El alcalde de Medellín Federico Gutiérrez Que no está aquí Porque el problema Que se tiene hoy En la ciudad En el país Ayer tampoco Pudo estar con nosotros Precisamente En la rendición De cuentas de aire Estuvimos Con la ministra De Minas y Energía Estuvimos con El delegado El señor procurador Estuvimos con El presidente Ecopetrol Y bueno Ha sido lamentable Porque él ha querido Estar en estas Rendiciones de cuentas Y no ha sido posible Pero él ha liderado Desde esa presidencia Una articulación Con mucho respeto Como lo decía El señor alcalde Itagüí Con mucha camaradería Yo tengo que decir Que en este periodo De gobierno En estos casi cuatro años Hemos sacado Alrededor de 120 Acuerdos metropolitanos Y esos acuerdos Metropolitanos Han salido por consenso Es decir Ha sido muy importante Hay veces Que nos hemos demorado Dos o tres juntas Para sacar un acuerdo Metropolitano Pero los hemos sacado Por consenso Y eso muestra mucho La capacidad De integrar Y de articular Y una relación Que al principio Pudo haber comenzado Un poco tensa Con algunos municipios Pero que gradualmente Se fue mostrando Tres retos Que trazaron ellos Inicialmente Que las obras Y los proyectos Fueran verdaderamente Metropolitanos Que cuando invirtiéramos En los municipios Lo hiciéramos En equilibrio Y en equidad Y que trabajáramos Desde que arrancáramos Por integrar Al municipio de Envigado Que era el municipio 10 Que le hacía falta A la consolidación Del modelo del territorio Lo demás Ha sido ya Todo el tema De la calidad ambiental Del territorio De la planeación Para esa calidad ambiental Y para ese desarrollo Sostenible De la movilidad Sostenible Segura y amable Y como lo vamos a ver ahora De un hecho Metropolitano Que ha sido clave En la integración Y articulación Del territorio Alrededor de la seguridad Y la convivencia Que destacaba La señora alcaldesa Del municipio de Becho Bueno, muy bien Entonces Con este balance Que ustedes nos han ayudado A hacer Alcaldes, alcaldesas Antes de que los despache Yo también quisiera hacer Lo inverso Que hizo el señor Alcalde de Sabaneta La gobernanza En el Valle de la Urra Ha comenzado Desde esta junta Metropolitana Desde la capacidad Que ella ha tenido Precisamente De que integremos No solamente lo público Sino la institucionalidad Pública Privada La academia La ciudadanía Que ha colocado Sobre la mesa De esta junta Metropolitana La evidencia El conocimiento Científico Y que ha permitido Desde esa gestión Que yo lo digo Con todo respeto Pero también Con profunda gratitud Como ciudadano Ha sido una gestión Ha sido una gestión Donde se ha visto La debida diligencia En pro de este territorio Integrado Entonces yo pediría Para despedir a estos Alcaldes Y estas alcaldesas Un gran y muy fuerte aplauso Somos 10 territorios integrados Unidos por el río Aburrá Medellín Trabajando de manera articulada Estrategias de movilidad sostenible Segura Amable E incluyente Generamos propuestas integrales De planificación territorial sostenible Ejecutamos obras y proyectos De interés metropolitano Propiciamos alianzas De cooperación nacional E internacional Articulamos acciones Que promuevan La seguridad Y la convivencia En el territorio Y promovemos La comunicación pública Y la movilización social En este periodo de gestión Logramos que el 10 de julio De 2016 Por medio de una consulta popular Los embigadeños Eligieran ser parte Del área metropolitana Del Valle de Aburrá Y finalmente Ser 10 territorios integrados Fomentamos un liderazgo colectivo Por eso Contamos con una junta Metropolitana Conformada por los 10 alcaldes Del Valle de Aburrá Esto permite sumar esfuerzos Para crecer de una manera Articulada y equitativa Declaramos en el 2016 La seguridad La convivencia Y la paz del territorio Como un hecho metropolitano Gestionamos y coordinamos El mejoramiento De la infraestructura tecnológica De los circuitos cerrados De televisión Cámaras de seguridad Se creó el Consejo Metropolitano De Seguridad y Convivencia Como órgano asesor De las autoridades administrativas Del Valle de Aburrá Con EAFIT Formulamos la política pública Metropolitana De seguridad Convivencia Ciudadana Además Lideramos la gran unión Metropolitana Por nuestra niñez Para consolidar Un territorio libre De explotación sexual Y comercial De niños Niñas Y adolescentes Creamos 17 alianzas Internacionales Con actores estratégicos Que han contribuido Con recursos De cooperación técnica O financiera Para el plan De desarrollo metropolitano Fuimos elegidos Como la entidad Coordinadora De la sede En Colombia De ICLEI Una red Que tiene presencia En más de 1500 ciudades Y es líder En el mundo En materia de sustentabilidad La academia Ha sido un aliado Fundamental En la construcción De este modelo De gobernanza Por eso creamos La Escuela de Ecología Urbana Una estrategia Para convertir El territorio En un aula abierta Para el conocimiento El diálogo La participación ciudadana Y el intercambio De experiencias En torno al desarrollo Sostenible Lanzamos Territorios Integrados Inteligentes Una estrategia Que tiene como base La generación Uso Y acceso De la información La tecnología Y el conocimiento Para que los ciudadanos Se sirvan de estas Como parte activa De la construcción De territorios En el marco De esta estrategia Lanzamos un portal De datos abiertos Un observatorio Metropolitano De información El renovado Portal web De la entidad Una aplicación Llamada Área 24-7 Trámites en línea Y reporte Área 24-7 Es clave Entender Que las metrópolis Hoy son la alternativa Hacia la solución De muchos De los retos Y problemas Que enfrentan Las ciudades Las ciudades Por sí solas No son sostenibles Ni son inteligentes Ni sustentables Los territorios Sí Porque integran Lo urbano Lo rural Lo regional Y los ecosistemas Por eso Hoy somos Más gobernanza Más área Aquí están Nuestros ejes Misionales Una planeación Que la partimos En el verbo Plan y acción Porque hemos hecho Muchos planes Pero a veces Se quedan guardados En los anaqueles En las bibliotecas No llegan A donde tienen que llegar Y hay que establecer Indicadores Que permitan Ejecutarlo Que la parte ambiental Tuviera muy claro Que era la calidad ambiental Del territorio Metropolitano Y para eso Qué bueno Que esté aquí Nuestra autoridad ambiental En el resto Del territorio Porque hemos articulado Ese territorio Nosotros no somos El ombligo del mundo Y tenemos que comprendernos En un modelo sistémico Y multiescalar La movilidad sostenible Segura y amable Este es uno de los retos También mayores Y vamos a ver Cómo logramos llevar A los municipios En sus planes de desarrollo La pirámide invertida Y qué hemos hecho Alrededor de esa pirámide invertida Y por qué hablamos De movilidad sostenible Segura y amable Y los hechos metropolitanos Le permiten a los alcaldes Tomar decisiones Sobre temas Que van más allá De lo que le han entregado Las normas Y la ley orgánica Y en este orden de ideas Se creó este hecho Metropolitano Que hoy es modelo En Colombia Y que vamos a hablar También de él Que es seguridad Y convivencia Primer punto Que digo ahí Nosotros no tomamos Decisiones en materia De seguridad Nosotros acompañamos En la articulación De esfuerzos Y de sinergias A los municipios Y creamos Cuando creamos Seguridad y convivencia Gestión y cooperación Había que poner El área metropolitana A conversar con el mundo Nosotros somos Liliana Fundadores también Con Medellín De la ASI Que es la agencia De cooperación internacional De Medellín Y el área metropolitana Y la ASI lleva 15 años Ya casi 16 Haciendo un trabajo Extraordinario Para conectar al mundo Con Medellín Y a Medellín Y a Medellín con el mundo Pero faltaba esa conexión Con el área metropolitana Y que el área metropolitana También conversara Con el mundo Logramos la creación De esta área Y vamos a ver Como lo estuvimos viendo ahí Que hemos hecho Y un eje De comunicación pública Que es transversal A todas esas áreas Donde colocamos No solamente Una información vertical Que le llegue al ciudadano Desde lo que nosotros Producimos Sino que haya un diálogo Ese diálogo Es el que nos ha permitido Desarrollar Ese modelo de gobernanza Y no solamente La institucionalidad pública Sino también la privada Esa es la nueva área Eso es lo que nos aprobó Nuestra Junta En nuestro plan de gestión Y cuando comenzamos A hacer todo el plan Dijimos Bueno ¿Y cuál es el macroproblema? Es ambiental Es de movilidad Es de planeación ¿De qué es el macroproblema? Y definimos Que era la baja articulación E integración De lo público En lo privado La institucionalidad Para lograr Ese desarrollo sostenible Y cada una de estas áreas Va en búsqueda De esa articulación Del territorio Comenzamos con uno De los problemas Si ustedes miran Ese mapa Ese mapa Tiene una ficha En naranja Que es precisamente El municipio de Envigado Y entonces dijimos Oiga Somos 10 municipios En el Valle de la Urra Pero solo 9 En el área metropolitana Y comenzamos a decir Queremos ser 10 Porque es que Esa ficha Hace bastante falta Este es un rompecabezas Aquí está Medellín Y aquí hay muchos temas Que no se habían podido desarrollar Porque la planificación No permitía Que Envigado Estuviera Nos propusimos Entrar a Envigado Y el 10 de julio Del 2016 Envigado Comenzó a ser parte Del territorio Del área metropolitana Del Valle de la Urra Y ha sido muy importante Porque gran parte Porque gran parte De las obras Como lo vamos a ver ahora Que estamos desarrollando Pues son obras Que se han constituido En el municipio De Envigado Ahorita estábamos hablando Con la Junta Metropolitana La gobernanza Parte desde ahí De cómo Integramos ese territorio Que supuestamente Son 10 municipios Aparte Pero que todos Estamos integrados En ese territorio Y sin duda Alguna parte De la Junta Y hemos dicho Que uno de los objetivos Fundamentales Para nosotros Es el objetivo 17 El objetivo 17 Son las alianzas Sin alianzas No hay forma De desarrollar Los otros objetivos Nosotros tenemos Como clave La realización De esas alianzas Y por eso Hay que anteponer Los intereses particulares Bajarse de los egos Personales Institucionales Y tejer alianzas Y lo que hemos dicho Trama y urdimbre En el territorio Y obviamente Que ahí están Todos los otros temas Nacionales Internacionales El propio tema De ciudades sostenibles Donde trabajamos El tema de la OCDE Estamos trabajando Directamente Con estos objetivos Del desarrollo sostenible El 3 El 4 El 6 El 8 El 9 El 11 El 12 El 13 El 15 El 16 Y obviamente El 17 Pero con otros También de una u otra Forma tenemos que ver Simplemente que esto Los estamos tocando De forma directa Y llegamos al tema De la planificación Del territorio Dijimos bueno Que es lo que está pasando En el territorio Los planes De ordenamiento territorial Y los planes de desarrollo Tienen unos instrumentos Que para nosotros Están quedando un poco Retrasados Y en ese orden de ideas Construimos con EAFID Un proceso Que traía en vigado De capacidad de soporte Que permitiera mirar La salud Y la resiliencia De los ecosistemas La disponibilidad De los recursos Y las habilidades Nuestras de sociedad Para el desarrollo En el centro En la intersección La capacidad de soporte Sobre ese parámetro Que el territorio También tiene unos límites En su crecimiento Y hablamos Desde ese ejercicio Desde este barril Del IPVIC Que muchas veces Nos ponemos a subir Estas duelas Que ya no las necesitamos subir Y descuidamos estas otras Y por ahí se desarrolla La capacidad O se va derramando La integralidad De los sistemas Bajo ese parámetro Entonces estamos buscando La integralidad De los sistemas Y hemos llevado Este mapa A todo el territorio Para sustentar Esa afirmación Que estamos haciendo Esta foto De la izquierda Son los POT Del territorio Metropolitano Y los PBOT Del territorio Metropolitano O sea Así debía estar El territorio Pero esta foto De la derecha Son las instalaciones Eléctricas Del territorio Metropolitano Es decir Estamos planificando Territorios Que ya no son Estos son los territorios Si la planificación No sirve realmente Para proyectar Un territorio Que se desarrolle De una forma específica Y ni siquiera Para corregir Entonces tenemos Unos problemas En los instrumentos De planificación Pero fuimos más allá En el tema Y dijimos Bueno este es nuestro Valle de la Burra Y aquí está alrededor Lo que ha de ser La región central de Antioquia Observen que es lo que está pasando En el tema De la región central de Antioquia Y es que esos territorios Están creciendo De forma desordenada Disgregada Dispersa La planificación No está siendo suficiente Y obviamente Ahí no podemos tener elementos De lo que nosotros queremos En materia de sostenibilidad Doctor Analigia Que es fundamental Para poder llegar a esto Vamos a entregar En pocos días Diamante Medellín Y Metrópoli 2050 Nos estamos atreviendo En una conversación Que hemos tenido Con la ciudadanía Hablar de un territorio Que no se mire encerrado Que no se mire Solamente como una ciudad Que está súper concentrada O una metrópoli Que está súper concentrada Y que se vaya mirando En el resto del territorio Yo por ejemplo Aquí se está dando hoy Un proceso Que ojalá se hubiera dado bien Para que se dé La creación del área Metropolitana del Oriente Necesitamos más esquemas Asociativos territoriales Pero eso se está Pre-politizando Y como se está pre-politizando No se está dando El pre-acuerdo previo Ya hay unos problemas Pero observen ustedes Cómo vamos hablando ya De los municipios Con un crecimiento específico Alrededor de Medellín Y del Valle de la Urrá Estos municipios Están más o menos A media hora A 40 minutos A una hora De Medellín Y del Valle de la Urrá Tenemos que comenzar A pensar en la conversación Y en el diálogo Y en la integración Y en la articulación Con esos municipios Por eso hemos venido Por eso hemos venido Promoviendo las provincias Administrativas y de planificación Que integren y articulen El desarrollo de esos municipios Y cómo entonces Ya vamos hablando De determinada población Y desconcentrar Desde una especialización Inteligente Obviamente el tema Del territorio Ahí vienen ustedes Por ejemplo Aquí en el Oriente Cómo se va desarrollando La importancia para nosotros De ese Oriente Para ese Medellín Observen el Suroeste Cómo va a estar aquí Volombolo clave Y se va conformando Lo que nosotros llamamos El gran anillo del territorio Con quien conversa Medellín y el Valle de la Urrá En lo internacional No podemos mirar hoy Solamente el territorio Desde lo local Y desde lo regional Incluso No solamente desde lo nacional Sino que hoy El tema es mundial Y obviamente Comenzar a mirar Ese territorio Con estrategias ambientales De conservación Corredores ecológicos Bosques Áreas prioritarias De reforestación Espacios de vocación agraria Y ecosistemas costeros Con esa zona urbana Cómo se van integrando El aeropuerto Los sistemas logísticos Etcétera Y comiencen ustedes a ver Cómo para nosotros En este Valle de la Urrá Es clave El Oriente Antioqueño Y entonces estamos hablando De la ecociudad del Oriente Del gran anillo Que integra ya no solamente A Medellín y al Valle de la Urrá Sino a estos municipios En ese crecimiento Con territorios Como los del Altiplano del Norte Santa Fe de Antioquia El Valle del Sinifaná Porque es necesario Y hacia allá vamos No puede haber otra cosa Porque hoy Estamos desperdiciando Esas capacidades que tienen Esos territorios Que además los necesitamos Entonces estamos Desarrollando Liliana Desde Planeación Un plan estratégico Metropolitano De ordenamiento territorial Que en estos momentos Lo está discutiendo La Junta Metropolitana Que se formuló Con nuestro equipo De planeación Pero también con todo El equipo del área Metropolitana Porque es multidisciplinario Pero que adicionalmente Nos acompañó El Instituto de Desarrollo Urbano De la Universidad Nacional De Colombia Este no es un POT Metropolitano Es una articulación Una conversación Con esos otros POT Y lo que busca Es una estrategia Con unas acciones específicas Y unas normas Y unos programas Y unos proyectos Que tienen una estructura Ecológica principal Movilidad sostenible Seguridad alimentaria Infraestructura regenerativa Hábitat Espacio público Equipamientos Alrededor de también Articular Y obviamente mejorar El plan integral De desarrollo Metropolitano Observen este tema Nosotros lo sacamos Porque estos edificios Que ustedes ven atrás No son edificios Que los estemos dibujando ahí Sino que ya están aprobados Y esos edificios Que ya están aprobados Dicen mucho De la problemática Que tienen estos territorios Y nosotros tenemos que mostrar Cuál es la real problemática Y hacia dónde vamos Mientras estos territorios No hagan un acuerdo En desarrollo urbanístico No vamos a ser capaces De mejorar La calidad del aire Y vamos a seguir Teniendo problemas Con residuos Con desperdicios No nos van a alcanzar Los servicios públicos La racional prestación De esos servicios públicos Todo lo que hay Es aprobado Todo está aprobado Liliana Todo eso está aprobado Entonces Lo que venimos diciéndole A este territorio Es Tenemos que hacer unos acuerdos Sobre este tema Hemos venido Conversando con el gobierno nacional Para poder hablar De otras figuras Que nos permitan Integrar estos procesos Y obviamente Esto tiene mucho que ver En el PEMOD Estamos tratando De que se hagan unos acuerdos Mínimos De altura De índices De usos del suelo Que realmente sean metropolitanos Y que los hagan ellos En las alcaldías Y obviamente Con los consejos municipales Estamos trabajando mucho Por la figura Del catastro multipropósito Pero también hoy De ser gestores catastrales Que le permitiría Al territorio metropolitano Ser un poco más moderno Y entramos ya aquí A buscar Como también trabajamos Tenemos temas de formación En emprendimiento Tenemos un tema De emprendimiento Sostenible metropolitano Que se está distinguiendo Desde la sostenibilidad Y desde lo que están haciendo En liderazgo En creatividad Aquí hay un tema muy bonito Porque lo hacemos Con un aliado estratégico Que se llama Créame Y esto ha venido Llegando a los colegios Ha venido llegando A las diferentes empresas A través de estas líneas De intervención Gestión integral de residuos Por aquí ve ahora Al doctor Aníbal Calidad del aire Prevención y control De la contaminación Producción y consumo sostenible Y ahí están pues Todas las áreas Que creemos nosotros Son las que deben crear La nueva empresa Deben ir a buscar Que si hay posibilidades Y oportunidades En el desarrollo sostenible Les pusimos un sello De emprendimiento sostenible Metropolitano Y los mantenemos en el tiempo Y sin duda alguna Este es uno de los temas Más claves del territorio Porque es todo un modelo Que integra En el territorio Más seguridad Más área Como lo estábamos diciendo Ahora al principio Creamos la subdirección De seguridad y convivencia Aquí de las dos Subdirecciones que están Yo los voy a ir mencionando De la cooperación Está el doctor Pablo Marcelo Maturana Que estaban En la 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 Está El general Acevedo Que terminó En la Policía Metropolitana Como comandante Y hoy se vino A acompañarnos Ahí En este tema De esa De esa Subdirección Creamos el plan Integral de seguridad Y convivencia Con tres ejes Fundamentales Planeación Estratégica Transmisión Del conocimiento Y desarrollo Tecnológico Y la Primera Política Pública Del país Para trazar Una hoja De ruta De gestión En el Largo Plazo De seguridad Y convivencia Que entregamos Con nuestro Aliado Estratégico Que en este Tema Es la Universidad De Africa Y además Nos acompaña En otro Tema Formamos Aquí ciudadanos Para la Prevención Y la Convivencia Ahorita De todas Formas Vamos a Ver Cómo Estamos Operando Tecnología Y este Nuestro Sistema Este es El SAIS Ya Ustedes Tienen Las apps Del área Metropolitana Y ahí Falta una Que la Estamos Entregando Desde a Los alcaldes Y a Los secretarios De gobierno Y ellos Saben Qué es lo Que está Pasando En el Comparativo De homicidios Qué es lo Que está Sucediendo Dónde Están Ubicados Esos Homicidios Los robos De motos Los robos De vehículos Y tienen Unos Mapas En el Territorio Que les Permite De análisis De información De seguridad Y convivencia Metropolitana Instalamos Ya 246 Cámaras Y cuatro Cámaras De reconocimiento Facial Cámaras De monitoreo Y cámaras LPR De lectura De placa En todo el Territorio Hemos Adecuados Cuatro Centros De monitoreo Los que Estaban Ya Habían Centros De monitoreo Los Mejoramos Con tecnología Y los Que no Tenían Centro De monitoreo Los Construimos Nuevos Ahí Están Las cámaras LPR 74 34 Nuevos puntos Autorizados Estamos Instalando Ya en Girardota Bello Sabaneta Barbosa Copacabana Y Caldas Y ya dejamos Instalado En Vigado Bello Va en segunda etapa Ya es terminada La primera etapa Y dejamos En Itagüí Hemos invertido Hay 24 mil millones De pesos Y mostramos Pues como ha funcionado Esta subdirección Sin duda alguna Más cooperación Más área Aquí tenemos Estamos hoy Formando Parte de siete Redes Internacionales Conversando con el mundo Nos tenemos que mirar Miramos lo bueno También miramos lo negativo En el mundo Y obviamente Hemos aprendido Pero también Nos están mirando Liliana El área metropolitana Es un modelo Que están mirando En el mundo Porque en otras partes Hay unas áreas Metropolitanas Muy geográficas Nosotros somos Operativos Además de tener Un tema geográfico Y de territorialidad Estamos en la red de Grandes metrópolis Metrópolis En la red de cambio Climático C40 Estamos en la red De comobility Y con movilidad Sostenible En bridge the life Con la OMS En la red de gestión De riesgos De Naciones Unidas Y en gestión Del aire Que es muy importante Pero adicionalmente Nosotros ya hemos venido Haciendo convenios Tan importantes Como este De CLEI Hoy el área Metropolitana Recibió la confianza De la red mundial Más grande De ciudades Sostenibles Sostenibles En el mundo Para coordinar Y CLEI En Colombia Y venimos con ellos Desarrollando Tres proyectos Muy importantes Que son Urban LEDs Que es Ecologistic Y que es Áreas urbanas Protegidas Estamos trabajando Con el banco mundial Tasa retributiva De contaminación Atmosférica Le presentamos Al gobierno nacional Ese estudio Y esperamos que el gobierno Nacional lo acoja Y obviamente Estamos trabajando Con esta red Todas técnicas De mejora De la eficiencia Energética De conservación Etcétera Y venimos al tema De áreas protegidas Que lo trabajamos También en temas De cooperación Pero que lo vamos A ver muy especialmente Como un área De planeación Porque queremos Planear Para la sostenibilidad Aquí está Como estamos Con Sociedad Trabajando también Desde la Unión Europea Política de Empleo Tenemos con el Gobierno Nacional Desde el Ministerio Del Trabajo Todo el tema De la red de empleo Metropolitana Y el Programa Nacional De Naciones Unidas Para el Medio Ambiente Financió el proyecto De guías De construcción Sostenible Que hoy tenemos En el territorio Y aquí está Todo el tema Ecologist Y respaldado Por la Agencia De Cooperación Alemana De la GIZ Y el Ministerio Federal de Medio Ambiente De Conservación Tenemos también El tema de desastres Yo quiero decirles Que se hizo Con la Universidad De los Andes El estudio De zonificación Sísmica Que es uno De los más importantes Hoy No solo de América Latina Sino del mundo Y se está teniendo En cuenta Y entro al tema De más biodiversidad Más área Y ahí vamos a ver Un video Del millón De árboles Que ya logramos Que era la meta Y que sigue En otro millón Que ya dio EPM Es correcto Y el estudio De conectividad Ecológica Te imaginas Un valle de Aburrá Con más árboles Con más corredores Ecológicos Donde la fauna Pueda transitar Libremente Nosotros Soñamos con ese valle Y trabajamos Unidos Para lograrlo Con nuestro plan Siembra Aburrá La meta Era plantar 300 mil árboles En cuatro años Pero gracias Al compromiso De todos Superamos la meta Sembrando más De un millón De árboles En zonas urbanas Periurbanas Y rurales Estos árboles Fueron sembrados En áreas Que generan Una conectividad Ecológica Con los corredores Biológicos Ya identificados En el valle De Aburrá Permitiendo así El retorno Y tránsito De especies De fauna silvestre Muchos Se sembraron En retiros De quebradas Áreas protegidas Y cuencas Priorizadas En nuestro plan Quebradas Para conservar El equilibrio De los ecosistemas La unión De esfuerzos Y sinergias De los colectivos Ciudadanos Instituciones Y alcaldías De los 10 municipios Fue indispensable Para lograr Esta meta Con las brigadas Arbóreas Comunitarias Identificamos Más de 3.800 Espacios Para la siembra Y realizamos Más de 830 Diagnósticos De mantenimientos Por podas Y tratamiento A los árboles En mal estado También creamos El programa Banco 2 Metropolitano Un esquema De pago Por servicios Ambientales Donde las familias Campesinas Se comprometieron A proteger 2.283 hectáreas De bosques Nativos Declaramos Dos áreas Protegidas Humedal El Trianón La Leodora En Envigado Y Humedal Ditaires En Itagüí Protegemos Y preservamos Cuatro áreas Protegidas Ya existentes Cerro El Volador Cerro La Somadera Cerro Nutíbar En Medellín Y Piamonte En Bello Y estamos En ruta Declaratoria Del Cerro Quitasol En Bello Conservamos En total 221 hectáreas De áreas Protegidas En Espacios Urbanos Con la declaratoria Del Cerro Quitasol El Cerro Tutelar En Envigado El Club El Rodeo Y el Cerro De Las Tres Cruces En Medellín Sumaremos Más de 400 Nuevas hectáreas De áreas Protegidas Lo que significa Triplicar El número De hectáreas Ya declaradas Los árboles Son indispensables Para la sostenibilidad Del territorio Mejoran La calidad Del aire Generan Microclimas Son el hábitat Y el alimento De la fauna silvestre Un millón de árboles Es más vida Para el Valle de Aburrá Más biodiversidad Más área Ese tema surgió Liliana Cuando comenzamos A revisar Lo que dice La ciudadanía Venga ¿Dónde están Los árboles De reposición? Y cuando comenzamos A mirar Árboles De reposición Nos debían Alrededor de 100 mil Árboles Entre lo público Y lo privado Y comenzamos Entonces Con la Universidad Nacional de Colombia Hacer un Seguimiento Quienes nos debían Esos árboles Y hablar De un planteamiento Había que Modificar El paradigma Y les dijimos Vamos a partir De un acuerdo Y lo construimos juntos Si hay espacio Para construir Hay espacio Para sembrar Sembramos los 100 mil Árboles Nativos Trabajamos con los viveros Pero antes de sembrar Liliana Hicimos una estrategia De conservación En el territorio De buscar Cuáles las especies Endémicas Dónde teníamos Que mejorar Etcétera Y trabajamos Con un equipo Extraordinario En lo urbano Y en lo periurbano Que es muy importante También hablar De lo periurbano Que es esa frontera Entre lo urbano Y lo rural Bueno y lo hicimos También que EPM Ya nos premió Aquí está Sandra Que viene A representar a EPM Y nos acaba De entregar Un nuevo millón De árboles Para el área Metropolitana Del Valle de la Hora Es una cosa Extraordinaria Para que los cultivemos En sus viveros Para que De acuerdo a esa Temperatura Ese clima Esas especificaciones Que hay en los viveros De EPM Cultivemos los árboles Que vamos a sembrar En este periodo En el Valle de la Hora O sea Otro nuevo millón De árboles Pero además No hemos parado Aquí vamos el domingo Aquí está Analigia Vamos a ir a sembrar En la base Del Cerro Quitasol Porque vamos a presentar Cómo estamos avanzando Con la declaratoria Del Quitasol Y el sábado Vamos a sembrar Enseguida Le cuento Hombre Mire cómo cambia El territorio Esto es en la Romera En Sabaneta Y mire cómo vamos Sembrando Inmediatamente El territorio Comienza a transformarse Estos bosques Venían quedándose Como en una especie De monocultivo Porque se sacaban Todos los maderables Precisamente para el crecimiento Urbano Y se van modificando Esto es en Copacabana Obsérvese cómo el territorio Va cambiando Y va adquiriendo ya Unas condiciones diferentes Y aquí están Donde sembramos Todos los árboles Los ciudadanos Pueden entrar a nuestra página web Y obviamente hacerle un seguimiento A esos árboles Qué árboles sembramos Por ejemplo Este cánce Que estaba En vía O está en vía De extinción Lo sembramos en Sabaneta Cuando sembramos El árbol 500 mil Y obviamente Estamos sembrando Diferentes especies El gualanday Que mide Alrededor de 25 metros De altura De una belleza extraordinaria Y cómo vamos Haciendo con estas especies Lo que hemos llamado Bancos de biodiversidad En el territorio Que nos permite Que la bifauna Que los mamíferos Que los reptiles Las mariposas Los insectos Vengan Y ellos mismos Vayan expandiendo Por el territorio Ese bosque Y habla de las áreas Protegidas urbanas Porque ahí se mencionó Muy bien en el video Que encontramos cuatro Que miden más o menos 200 hectáreas Declaramos dos nuevas Trianón Y la Lioran en Vigado Y Ditaires en Itagüí Entre esas dos Hay más o menos 35 Pero acabamos de comprar También El cerro De las tres cruces Entre Medellín Y el área metropolitana Las tres cruces Mide 107 hectáreas Que es tan grande Como el cerro El Volador Y los empresarios Nos acaban de Dar un regalo Muy valioso El club El Rodeo Se declaró Por el Ministerio De Ambiente Desarrollo Sostenible Reserva Natural Son 53 hectáreas Y esos 107 Son Sin duda alguna 160 hectáreas Más las 35 195 Que clásicamente Duplicamos Las hectáreas Protegidas Que encontramos Y lo que decíamos Ahora de Envigado De las 200 hectáreas Que vienen Vamos a triplicar Las áreas O las hectáreas De áreas Protegidas Urbanas Pero todo esto Va también Con una red ecológica Que está alrededor Del territorio Donde quiero hacer La pausa hoy Ahí está nuestra página Quien quiera mirar Donde están los árboles Sembrados Y como están Pueden entrar tranquilamente Y mirar esos polígonos Pero además Estamos ampliando El SAU Que es el sistema De arbolado urbano Que tiene Medellín Que lo estamos ampliando Precisamente con un convenio Con el jardín botánico Para llevarlo a todo El territorio metropolitano Y el ciudadano Puede hacerle seguimiento A los árboles Cuando se tala Cuando se mejora Cuando se le hace Algún tratamiento Y donde estamos Sembrando árboles nuevos Ahí están Donde quedan esos árboles Y cada uno Puede hacerle ese seguimiento Valoramos mucho Esto que está haciendo Medellín Con los corredores verdes Que además ha recibido Premios internacionales Porque termina conectando Con todo ese modelo Del que estamos hablando En el territorio Que es este Así es como quedará Entonces El territorio Que estamos entregando En áreas urbanas Protegidas Pero también En la conectividad ecológica ¿Por qué? Liliana Porque estamos entregando Este estudio De conectividad Que es la gran sorpresa La gran sorpresa Para cerrar todo este tema Es este estudio De conectividad Que para no cometer errores Voy a leer un poquito Porque lo vamos a entregar Ahora en diciembre O sea estoy chiviando Aquí a Carolina Y a todo el equipo De comunicaciones Más de 360 puntos En todo el territorio En todo el territorio A una escala Autónoma Ha sido muy valiosa Porque las quebradas Al lado de la quebradas Eso no tiene presentación Precisamente porque todo el mundo De cautiverio Veamos Correcto ¿Te imaginas un valle de burras Sin fauna silvestre? Sin árboles Sin agua Sin biodiversidad? Más del 80% De los animales Víctimas de tráfico Ilegal de fauna Mueren en ese proceso Y de los pocos Que logran sobrevivir La mayoría Sufren traumas Irreparables Es por eso Que la conservación Y protección De fauna silvestre Se convirtió En una de nuestras Principales misiones Desde el 2016 Hemos recuperado Más de 23.300 Animales de fauna silvestre En un trabajo Interinstitucional Con Corantioquia Cornare Corpo Urabá Y la Universidad CES Liberamos Y o reubicamos Más de 12.300 Especies De fauna silvestre Cada uno De estos individuos Cumple una función Biológica y ecológica Vital para el equilibrio De los ecosistemas Tener fauna silvestre Y cautiverio Es desequilibrar Sus hábitats Es deteriorar La vida De nuestro planeta De cada 10 animales Cazados o comprados Por personas Que salen de vacaciones En Antioquia Dos llegan vivos Al Valle de Aburrá Y ocho mueren En el camino Es por eso Que como autoridad ambiental Desarrollamos Una red de tratamiento De fauna silvestre Donde especialistas Veterinarios Les brindan Todo el cuidado Necesario Para su recuperación En nuestro centro De atención y valoración De fauna silvestre CAF Una vez recuperados Nos liberamos En su hábitat natural Hemos hecho un gran esfuerzo Por concienciar A la ciudadanía Acerca del daño Causado a los animales No compres No transportes No tengas fauna silvestre En cautiverio Denuncia El tráfico ilegal De fauna silvestre Más protección Más protección A la fauna silvestre Más biodiversidad Más área Bueno, esto es de las cosas Más bellas Que se están haciendo Yo creo que tenemos Que hablar poco Gratitud a los aliados Estratégicos Lo que venimos haciendo Con Corantioquia Con la Universidad de Antioquia Con el CES Cuando uno vaya Hacia una liberación Es como si liberara También un poco El espíritu Y estar logrando Territorios libres De fauna silvestre En cautiverio Ya estamos en los 10 municipios Con territorios Con regimientos Barrios Alrededor de Conciencia Pero Sin duda alguna Que hay que seguir insistiendo En esto Porque los 23 mil Casi 24 mil Hemos logrado liberar El 50% Pero muchos No los podemos liberar Es porque vienen mutilados Maltratados Y por eso Pues Lo que seguimos diciendo Es Hay que dejarlos libres En sus hábitats Y en ese trabajo Pues Valoramos mucho Lo que venimos haciendo juntos Aquí hay que decir también Que no solo trabajamos Con las corporaciones El CIFA Que une e integra Desde la gobernación Del departamento A la Secretaría De Medio Ambiente Pero también a la Fiscalía A la Policía Nacional Ambiental A todos los organismos De control Que nos vienen acompañando Y hemos podido lograr Estos resultados Precisamente por trabajar Con estos actores Este es como nosotros Vamos y liberamos Estos son nuestros equipos Nuestro equipo técnico Nuestros vehículos Que hacen esos recorridos En el territorio Y aquí sí Ya como nosotros Hemos venido trabajando Con Bienestar Animal Si quiere Colocamos el video De Bienestar Animal Nuestra preocupación constante Por el cuidado De los animales De compañía Hacen que se conviertan En un miembro más De la familia Por esta razón Declaramos en el 2016 El Bienestar Animal Como un hecho metropolitano Nos comprometimos A desarrollar estrategias Para mitigar La problemática Del maltrato A los animales Y a considerar Como tema prioritario Esta política pública De bienestar animal Para su protección Como seres sintientes Nos articulamos Con las administraciones Municipales Y recorrimos Todo el Valle de Aburrá Realizando jornadas Gratuitas De esterilización De caninos Y felinos Superamos nuestra meta inicial De realizar 52 mil Esterilizaciones En cuatro años Logrando un total De más de 70 mil cirugías La esterilización De animales de compañía Evita su reproducción Descontrolada Es una medida eficaz Para disminuir La cantidad de perros Y gatos Abandonados En las calles Otro de los grandes logros En esta materia Es la sustitución De los vehículos De tracción animal Con este programa Mejoramos la calidad de vida De las familias propietarias De los vehículos De tracción animal Al permitirles continuar Con sus actividades De acarreo y reciclaje Pero utilizando vehículos De tracción mecánica Para ninguno De los dueños De estos caballos Fue fácil separarse De sus amigos Incondicionales Pero eran conscientes Que tango Zamba Brisa Y los otros 37 caballos De caldas y barbosa Merecían jubilarse Entregarlos en adopción A personas Que les dieran Todo su amor y cuidado Era la mejor forma De agradecerles Nos aseguramos Que las familias adoptantes Contaran con espacios Adecuados Y la capacidad económica Necesaria Para velar Por el bienestar De los caballos Gracias a este programa El Valle de Aburraura Es un territorio Libre de vehículos De tracción animal Queremos que en todo El territorio No exista Ni un solo animal Maltratado y explotado Trabajar por el bienestar animal Es uno de los retos Más gratificantes De nuestra gestión Más bienestar animal Más biodiversidad Más área Ya no hay tracción animal En el Valle de Aburrá Porque el compromiso Con estos municipios Que faltaban ellos mismos Como los alcaldes Tenían que prohibir Esa tracción animal Ningún municipio La puede tener No hay otro territorio En Colombia Que como metrópoli Maneje esa protección Y ese amor Por los animales Pero adicionalmente Lo de la fauna silvestre En esa esterilización De los caninos y felinos Termina también siendo protegida Porque esos caninos y felinos Terminan depredando En la zona de frontera Del territorio Así que Nos propusimos Hacer 52 mil esterilizaciones Con esos vehículos Que van por el todo El territorio metropolitano Programados Con familias Que no tienen otra forma De hacer esas esterilizaciones Y hoy llegamos A 70 mil esterilizaciones En el territorio metropolitano Así que Gracias ¿Qué más hay que para decir aquí? Muy poquito Ah bueno Los territorios libres De fauna silvestre En cautiverio ¿Por qué son libres De fauna silvestre En cautiverio? Porque conversamos Con la ciudadanía Hacemos un programa De generación de conciencia Con todos los actores Y entonces Nos están devolviendo Esa fauna silvestre Que ellos tienen en cautiverio Hemos logrado pasar De más o menos Un 70 y pico Un 80% De devolución Que se hacía De estos individuos A un 92% De devolución voluntaria Y cada vez menos La gente tiene ya Fauna silvestre en cautiverio Porque la identifica más Y esperamos Que en un futuro Todo el territorio metropolitano Sea un territorio libre De fauna silvestre en cautiverio Aquí está Una campaña Que hemos venido haciendo Con Corantioquia Que ha liderado Analigia Y que nos ha acompañado El gobierno departamental Y todos los actores Todas las corporaciones ambientales El gobierno nacional Etcétera Y es muy bello Porque lo que estamos diciendo Es que ellos merecen Estar en libertad Que los dejemos en libertad Que así como nosotros Queremos vivir en libertad Ellos cuando los sacamos De su hábitat Pues obviamente Que estamos desequilibrando Esos hábitats Ahí están los actores estratégicos Con los que estamos trabajando En este tema De la fauna silvestre Y observen Como tenemos Las cámaras trampa Que nos permiten Obviamente Ir trabajando en el territorio Para ir identificando Y ahora lo que les decía En la nota anterior Sobre la conectividad Vamos a tener ya telemetría Para tener estos corredores Hoy tenemos un convenio Con GAIA Que nos permite Con telemetría Hacer el seguimiento De los corredores Del oso y anteojos Pero queremos ya Tener más especies Y con señal satelital Estar identificando Todas estas especies Y estos individuos Muchos de ellos Están muy cerca Del Valle de la Urrá Muchos de ellos Se han venido Hasta el Valle de la Urrá Y a la zona urbana Algunos por el tema De la deforestación Otros porque van encontrando Toda la conectividad Y van llegando hasta acá Este es un tema muy bello Que estamos haciendo De repoblamiento urbano Con la Universidad de Antioquia De este monotití Ellos tenían allá Una pareja monotitís Y nosotros recibimos Otros que nos dieron Precisamente De esa recuperación Voluntaria Y los estamos juntando Y bueno Y ahí tenemos Todo el trabajo El aire se convirtió En un eje central De trabajo Durante estos cuatro años Veamos Ese informe Que tiene que ver Cómo ha sido Más aire Más área Todos queremos Respirar un aire Fresco y limpio Cuando salimos En las mañanas Para el trabajo Cuando llevamos A nuestros hijos Al colegio O cuando disfrutamos De una buena caminata Por esta razón Le apostamos A un territorio Con una mejor calidad Del aire Más aire Más área Sabemos Que las condiciones Geográficas Y meteorológicas De nuestro valle De Aburrá Dificultan La dispersión De emisiones Contaminantes Entendimos Que era necesario Adoptar medidas Para mejorar La calidad del aire Y actuar Pensando en el futuro Por esta razón Construimos Un plan integral De gestión De la calidad Del aire Del valle De Aburrá Pigeca Para reducir Los niveles De contaminación Atmosférica Al 2030 El Pigeca Contiene 10 grandes Estrategias Y estos Son sus principales Logros Contamos Con el 40% De la red De monitoreo De calidad Del aire De Colombia Pasamos De 8 A 22 Estaciones Automáticas Que monitorean El Particulado PM 2.5 Que son Partículas Contaminantes Muy diminutas Que afectan La salud Como parte De nuestra Estrategia De Territorios Integrados Inteligentes Lanzamos Diferentes Plataformas Para consultar En tiempo real Los datos De esta red De calidad Del aire Y demás Información Del territorio La app Area 247 El renovado Portal web Y el programa Del estado Del tiempo Reporte Area 247 Con la alcaldía De Medellín Lideramos La gestión Con ecopetrol Para mejorar La calidad Del aire De los combustibles Pasamos De 50 Partes Por millón De azufre En diésel A 10 Y de 300 PPM De azufre En gasolina A 100 En el Valle De Aburrá Continuamos Con la transformación Hacia el sistema De movilidad De bajas emisiones Gracias al fortalecimiento Y modernización Del transporte público Colectivo TPC Metropolitano El 77% De los buses De transporte público De la región Metropolitana Operan Con combustibles Limpios Nuestro escuadrón Del aire Cuenta con 21 puestos De control De emisiones De gases vehiculares Que recorren Todo el Valle De Aburrá Los 7 días De la semana Hemos realizado Más de 200.000 Mediciones De gases De vehículos Y más de 5.000 Visitas De control A 57 CDA Para verificar Las pruebas De emisión Hemos realizado Más de 1.900 Visitas De control Y seguimiento De emisiones A industrias Implementamos Los planes De movilidad Empresarial Sostenible Planes MES Implementamos El POECA Que es el primer Protocolo En Colombia Para enfrentar Contingencias Ambientales En temas De calidad Del aire Pasamos De atender Periodos Críticos De contingencia A prevenirlos Gracias Al POECA Pasamos De 30 días En estado De alerta Por contaminación Atmosférica En el 2016 A solo Un día En el 2018 Y 2019 Entre febrero Y abril Con la implementación De todas estas estrategias Logramos reducir En un 30% Las concentraciones Del contaminante PM2.5 Gracias al compromiso De todos Y la unión De esfuerzos Seguimos avanzando Para mejorar La calidad del aire De nuestro valle De aburrado Más calidad del aire Más área Un reto muy grande Un reto Porque fue la manera De convertir Una situación Muy problemática Una situación real En una oportunidad Para aprender Y sumar Conocimiento De tantos Lo que hicimos Lo que hicimos nosotros Fue comenzar A analizar Que estaba pasando Y también También tengo que decirlo Tomamos una decisión En ese momento Por aquí está Carlos David Nosotros no manejábamos Directamente Las estaciones De monitoreo De calidad del aire Teníamos una alianza Muy valiosa Sin duda alguna Pero teníamos Una complicación Para tener La información En tiempo real Entonces Pedí llevarme Las estaciones Para el SIATA Y entregándole Las estaciones Al SIATA Que era el instrumento De gestión Del riesgo En alertas tempranas Hidro meteorológico No nos lo propusimos Pero terminamos Entregándole Capacidad de pronóstico Y eso ha sido Muy importante Para lo que hemos Venido desarrollando Entonces Ayer no más En el periódico El colombiano Me preguntaban En una entrevista Que creo que sale mañana Que era lo más importante Que habíamos logrado Nosotros en el área Metropolitana Y sin duda alguna Uno de los hechos claves Como lo dijimos ahora Es el de Envigado Pero yo le dije Dejar el modelo sistémico De calidad del aire Porque es una política Pública Que ya le queda Al territorio Y como lo vamos A demostrar Si hacemos las cosas bien Terminamos salvando vidas Si no hacemos las cosas bien Terminamos nosotros Permitiendo que se pierdan Años vida En este territorio Y lo que le estamos Entregando hoy al territorio Y que se convirtió En modelo nacional Es este modelo Porque en ese 2016 Y en ese 2017 Nos dieron muy duro Pero nos dimos la pela Y colocamos el tema En la agenda pública Territorial nacional Y obviamente Eso permitió Que la misma ciudadanía Se enterara En tiempo real De que estaba pasando Cualquier ciudadano Puede coger la app Y mirar en esa app Hoy Las estaciones de monitoreo Como están En un segundo Le dice las apps Como están Y lo que ve el ciudadano En esas apps Es lo que ve el alcalde De Medellín Es lo que ve el alcalde De Itagüí O lo que ve Derecho a la información No hay otra Es que este es un problema De sociedad Este no es un problema De la autoridad ambiental O únicamente de los alcaldes No es un problema de sociedad Entonces hicimos una cosa Esto tiene que tener Un diagnóstico claro Trabajamos muy fuerte Sobre el diagnóstico Nos dimos cuenta Que tenemos dos temporadas De transición En el Valle de la Urrá De lluvia a tiempo seco Que son marzo, abril Y octubre, noviembre Y en esos momentos Baja mucho la nubosidad Y se da lo que los técnicos Llaman la estabilidad atmosférica Que está completamente tapado El Valle Pero además Esos momentos se ven agravados Cuando hay fenómeno del niño En el 2016 hubo fenómeno del niño En el 2019 también Y enseguida lo vamos a ver Tenemos un monitoreo hoy Mejor Y lo que yo digo ahí Lo que no se mide No se gobierna Hay que medirlo bien El monitoreo hoy Es el mejor Con respeto Lo digo también Con orgullo Pero sin soberbia Aquí está Carlos David Y el equipo de ambiental nuestro Es el mejor de América Latina Hoy tenemos un instrumento Fortalecido Desde lo tecnológico Pero también desde lo científico Que nace de una academia Que nace de una universidad Y que hoy es Prácticamente el instrumento Del área metropolitana Y de gestión del riesgo Del territorio metropolitano La gobernanza del aire Como lo decía Este no es un problema Solamente nuestro Y no todo el territorio Sistema de vigilancia En suelo ambiental Ayer nos dijo El gobierno nacional Que lo va a llevar Como modelo en Colombia Y es coger Nuestras estaciones De monitoreo A cruzar Con todo el sistema De salud En la morbid mortalidad Y saber cuál es El riesgo Asociado por esos Contaminantes atmosféricos Para la salud Y la vida De quienes habitamos Este territorio De quienes nos visitan El ordenamiento Y la biodiversidad Ustedes ya vieron Lo que estamos haciendo En ese trabajo No me voy a quedar Y el tema De comunicación pública Si nosotros No sabemos comunicar Tenemos muchos problemas Y muchas dificultades Y ahí estamos trabajando También con el tema De la escuela De ecología urbana Seguimiento Control y regulación Ya ustedes pueden entrar A la página web Del área metropolitana Y ven los indicadores De este modelo sistémico Ahí las van a entrar Y ustedes van buscando Donde van encontrando Calidad del aire Y ahí van a encontrar Los indicadores De ese sistema Y ese modelo Que tenemos Pero además Les va a decir Un tema que al final Espero tenerlo Es que nosotros Ya hicimos el estudio Para saber Cuántas vidas salvamos Disminuyendo 10 microgramos Metro cúbico En el territorio Eso es muy importante Y es con lo que Cerramos el modelo sistémico Entonces El modelo Hablé con un diagnóstico Pero cierra Con los indicadores Que los puede leer Cualquier ciudadano Tres ejes fundamentales El pacto El Pigeca Y el Pueca El pacto liderado Por el señor alcalde De Medellín Federico Gutiérrez Convoca a las Empresas públicas Y privadas Del territorio A la academia Para que hagan Cosas desde ya Y no esperen Al 2025 Y al 2030 Comenzó como con 67, 70 empresas Hoy hay alrededor De 200 Participando directamente Y lo más importante Es que Hay unas metas Medibles y claras En ese tema El plan integral De gestión De calidad del aire Que sin duda alguna Nos permite En el corto En el mediano Y en el largo plazo Tener unas metas Tener unas metas En un modelo Que lo vamos a ver Y el protocolo Para atender Esos episodios De contaminación atmosférica Y ya lo comprobamos Funcionó en este ciclo Ha funcionado Porque lo que vamos a demostrar En este protocolo Es que con esa capacidad De pronóstico Diseñamos un estado Que se llama El estado de prevención Ya no atendemos Contingencias Nos anticipamos A las contingencias Y tomamos medidas Seis semanas antes Y eso ha sido Muy valioso Ya lo hemos aplicado En marzo-octubre De 2018 Y en marzo-octubre De este año 2019 Con muy buenos resultados Y este está Todo el tema De cómo sistematizamos La problemática Que es Lo que sucede Aquí sucede En otras partes del mundo Es una problemática mundial Como el gobierno nacional Viene haciendo un trabajo Pero también tengo que decirlo Y se lo ven diciendo A los ministros No estamos midiendo bien En toda Colombia Nosotros no tenemos Los mismos números de estaciones Y en Colombia No están trabajando El tema en tiempo real Y yo muestro Estas fotografías A mucha gente No le gusta que yo las muestre Pero yo sí las muestro Porque precisamente Ahí es donde uno ve Cómo ha evolucionado Ahorita estaba hablando Con alguien hoy De Nueva Delhi Aquí donde está sentado Todo mi equipo De subdirectores El secretario general El CIATA, etcétera En Nueva Delhi Yo no lo podría ver O ellos no me verían a mí Por la contaminación atmosférica En ese momento Por el material particulado Pues nosotros no estábamos Muy lejos de que eso sucediera Esto es miércoles 30 de marzo Del 2016 A las 7 de la mañana La misma fotografía En febrero del 2016 A las 7 de la mañana Para allá iba el territorio Y esa es parte De la problemática Miren este mismo territorio Miren este mismo territorio El edificio del Coltejer En noviembre del 2016 Esa era la problemática Que teníamos Y cómo va variando El territorio A medida del 2017 Comenzamos a tomar alertas Y esto es lo más importante Observen ya el territorio En el 2018 Ya se va yendo Esa capa De ese material particulado Ah sí Hay nubosidad Pero la nubosidad Que tiene agua Que es muy diferente A esa nubosidad Con material particulado Y comenzamos a ver nuevamente El cielo azul profundo De este territorio metropolitano Esto es muy importante Y esto es muy valioso Porque es que no estamos Hablando solamente de nosotros Por eso estamos hablando De la transición ecológica Este es el territorio Que nos prestaron nuestros hijos Y los hijos de nuestros hijos Y que nosotros tenemos Que entregárselo En mejores condiciones De eso se trata La sostenibilidad Cómo comenzamos a cambiar Y cómo los medios De comunicación Reconocieron que estamos Trabajando Desde el conocimiento científico El problema no es solamente De Medellín Y del Valle del Aburrá Sino del país Y entonces Cómo trabajamos Una política pública Con unos instrumentos Partiendo de un tema De establecer metas De determinar disminuciones De desarrollar unas estrategias Implementar unos controles Y hacer un PHBA Colocando en el centro La salud La calidad ambiental La investigación científica Y obviamente La articulación intergubernamental En gobernanza multinivel Pero fundamentalmente Articular a los actores En esas metas Y en ese compromiso Que es lo que ha venido Dando resultado Este es el plan integral Las 10 líneas estratégicas Con 5 transversales Que ha sido supremamente reconocido Pero en todas Estamos trabajando En todas hay unas metas En todas hay unas acciones Y cómo teníamos que pegarle Específicamente A unos problemas Más claros El tema textil El tema químico En las fuentes fijas Y en las fuentes móviles Observe el tema De los camiones Las volquetas Las motos Que nos está generando Cómo construimos Participativamente El plan Cómo construimos Participativamente La ruta Cómo hemos venido Conversando y articulando Con todos los actores Del territorio En ese plan Que hoy es una política pública La mesa permanente De calidad del aire Con los ministerios Que han venido Acompañándonos Y que han venido Tomando decisiones El DNP Ecopetrol El municipio de Medellín Los otros municipios Y esto ha sido Supremamente valioso Cómo fortalecimos La red de calidad del aire Como lo estamos haciendo Ahora el tema De monitoreo Y yo ahí Pues ustedes conocen Ya muy bien el CIATA Pero yo quiero hacer Un énfasis en algo Ciudadanos científicos Hemos venido creando Una red de ciudadanos científicos Que hoy son 250 ciudadanos científicos Abrimos convocatoria Para otros 50 ciudadanos científicos Pero lo más importante De estos 300 ciudadanos científicos Hoy Es que además ya De medir temperatura De medir ozono De medir PM2.5 Contaminantes atmosféricos En sus hogares Ellos van a talleres Con el CIATA Y hacen intercambio De información Y por eso son ciudadanos científicos Pero en esta nueva convocatoria Esas 300 nubes Que llamamos nosotros Los sensores Van a tener también Sensores de ruido Porque ya dejamos También el plan De gestión del ruido Aprobado por la Junta Metropolitana Y 100 ciudadanos científicos En bicicleta 50 en nuestras bicicletas públicas Y 50 en bicicletas Que ellos recorren el territorio Cómo está todo el equipo De monitoreo Cómo tenemos Y por eso lo digo La red de monitoreo Más moderna de América Latina Pero mira este tema Que es una de las cosas Que vamos a entrar a hablar ahorita Cómo estamos generando Esos contaminantes En las fuentes fijas Y en las fuentes móviles Y lo he dicho Con el más profundo de respeto Lo he hablado con los empresarios Este Valle de la Urra Siendo la ciudad industrial Y la zona industrial de Colombia No tiene un sistema De logística De distribución urbana No puede ser No puede ser Entonces aquí hay aliados Estratégicos como EPM Aquí venimos trabajando Con Medellín Venimos trabajando Con el área metropolitana En un tema De renovación vehicular De reconversión Aquí está el tema De las motos Motos, camiones y volquetas Y no estamos hablando De motos dos tiempos Motos cuatro tiempos Todas estas Representan el 82% De ese 80 De fuentes móviles Y observe aquí Una noticia Los buses Nosotros venimos haciendo Un tema de renovación Del transporte público Colectivo muy fuerte En Medellín Y en el Valle de la Urra Y se estaba tragando El transporte especial Ese esfuerzo En transporte público Colectivo Que hoy va Al 1.2% De las emisiones En la forma Como se ha venido Renovando Ese transporte público En el Valle de la Urra Y lo que representa Pues obviamente El sistema de transporte Masivo Con la movilidad eléctrica Y lo que hizo El señor alcalde De Medellín Con los buses eléctricos Que entran a conformar El sistema No voy a hablar De este tema Pero ahí tienen ustedes Uno de los inventarios Más complejos Cómo sigue creciendo La tasa vehicular 140 mil vehículos Entran al año Al Valle de la Urra Hemos calculado Que al 2030 Vamos a tener Tres millones de vehículos Cómo Con qué tecnologías Dónde van a rodar Etcétera Parte de la problemática Que continúa Y que obviamente Tendremos que hacer Acuerdos sobre ella Y en ese orden de ideas Decíamos De las 200 mil visitas Que no lo voy a reiterar Hemos devuelto Hemos devuelto Alrededor del 49% Liliana Pero cuál es el problema De esto El 50% De los vehículos Están evadiendo La prueba tecnomecánica Y en emisión de gases Nosotros revisamos El otro 50 Y de ese 50 Estábamos devolviendo El 49% Ese es un problema Muy complejo Para el territorio Cuando adicionalmente Le decimos al territorio Que esa prueba En lo que respecta A la emisión de gases No está sirviendo Absolutamente Para nada Porque la norma 910 Está poniendo Unos estándares Demasiado bajos Y el modelo COOPER Que es el modelo europeo Nosotros estamos generando Entre 3 y 37 veces más De emisiones Que lo que genera Ese modelo Entonces estamos trabajando Con una investigación Que hicimos ahí En ese tema Cómo estamos visitando El territorio Cómo trabajamos Con las fuentes fijas Y las fuentes móviles Cómo hemos venido También reconociendo A las empresas Que están haciéndolo bien Que vienen trabajando Por la sostenibilidad Y cómo vienen trabajando Por la renovación O lo que llamamos La transición energética Y obviamente aquí está El tema del reconocimiento empresarial Este año Este reconocimiento empresarial Lo estamos haciendo Con el INCONTEC Porque queremos Que las empresas Que queden en primer lugar Queden ya A puertas De comenzar a ser Empresas Carbono neutro Como lo es hoy Nuestra Universidad Pontificia Bolivariana Que es la primera en eso Aquí está este proyecto Y esta investigación Que se la entregamos Al gobierno nacional Donde dice Que hay que cambiar El modelo tecnomecánico Este es el tema De los combustibles Cómo sí se pudo hacer En tres años No en tres años Sino en un año El tema de la mejora De los combustibles En el diésel Estamos hoy Nos vino ayer El presidente de Ecopetrol A hablar de que estamos En diez Partes por millón De azufres PPM En diésel Aunque yo digo Que el diésel Tiene que seguir bajando Para que podamos hablar De Euro 6 En el territorio En esos combustibles Renovamos El parque automotor 1.185 buses En el territorio Metropolitano El 77% De los buses En el transporte público Ya metropolitanos Son Euro 4 Y Euro 5 Y por eso Pues obviamente Están generando Menos contaminación Y este tema Sacamos 410 buses Ahí ponen la palabra Viejos Y ellos se enojan conmigo Yo con obsolescencia Tecnológica Para que no tengamos Esa dificultad Y fundamentalmente Eso nos ha permitido Disminuir 58 mil kilómetros De recorrido Y 17 mil toneladas Al año de contaminantes Implementamos El primer piloto De carga y descarga En horarios alternativos Que ha sido muy importante Con el Ministerio de Transporte En la Universidad Nacional Y unos aliados estratégicos En carga Tanto generadores Como transportadores Como receptores Y firmamos Con EPM Con Naturgas Con FINDETER Ahora está el grupo Bancolombia Da Vivienda El tema de renovación Venimos haciendo Un trabajo muy importante Ahí Bancolombia Trajo mil vehículos A través de Renting Bancolombia Eléctricos Para ese sistema De logística De distribución urbana Y estamos trabajando Este es uno de los temas Más bonitos Liliana Es el tema De movilidad Empresarial Sostenible Los planes MES Estamos tocando Ya hoy Alrededor de 300 Empresas Y 340 mil Trabajadores En el territorio Que Hacemos un estudio Una línea base De cómo llegan De sus hogares A sus empresas Y cómo se devuelven De sus empresas A sus hogares Y Medimos esa huella De carbono De esas empresas Y en uno o dos años Ellos tienen que hacer Un compromiso Cambiando hábitos De movilidad Disminuir entre un 10 Y un 20% Esa huella de carbono Y eso está generando Una cosa muy bella En el territorio Y obviamente El protocolo Porque no nos queríamos Quedar solamente En el plan Para disminuir Esas concentraciones Cuando se presentan Esos episodios En el territorio Quiero destacar aquí Simplemente Dos cosas Una primera Es cómo nos estamos midiendo Y la segunda El estado de prevención El estado de prevención Que lo llevamos nosotros A la norma nacional De calidad del aire Que es la 2254 Mire cómo nos medimos nosotros Verde de 0 a 12 O MS de 0 a 10 Para que se den cuenta Y cómo nos vamos midiendo Y somos uno de los territorios Que más se exige En el rango de medición En el mundo Observen cómo se mide Barranquilla Cali Cartagena Etcétera Que queremos que entren En la misma vida O el mismo Bogotá Cómo se mide Por ejemplo Santiago Cómo se mide México Sao Paulo Etcétera Y si nosotros Nos midiéramos Como ellos ¿Qué pasaría? Creo que no me dejaron Ahí el gráfico Aquí está Mire este es Nuestro momento más crítico Que fue la contingencia De marzo del 2016 Si nos midiéramos Cómo se mide Bogotá Es este cuadro Aquí a la derecha No hubiéramos declarado Contingencia atmosférica Si nos midiéramos Cómo se mide Santiago No hubiéramos declarado Contingencia atmosférica O cómo se mide Barranquilla O cómo se mide Cartagena Y ese es un tema Que ha sido muy importante Para tener el rango De medición Que nosotros tenemos En el territorio metropolitano Y obviamente Quiero dejar este Porque este es un gráfico Que trabajamos con Carlos David Venga ¿Qué pasa con La radiación Cuando tenemos Fenómeno del niño? Y comparamos 2016 con 2019 Y obsérvese que incluso En el 2019 Que supuestamente El fenómeno del niño Fue más débil Según los expertos Para nosotros fue más fuerte Porque nos tapó más el valle Y no dejó que entrara La radiación Y no se daba La elevación vertical Y obviamente no se daba La dispersión De esos contaminantes Y el estado de prevención Aquí está en funcionamiento El cuadro de la izquierda Son todas nuestras estaciones En marzo de este 2019 Si no tuviéramos ese pacto Si no tuviéramos ese plan Y si no tuviéramos ese protocolo Esto es lo que hubiera sucedido Muy grave para el territorio metropolitano Como les mostraba Las fotos anteriores Yo quiero que me digan Si en marzo hubo una foto similar A esas que les mostré al principio Y esto fue lo que logramos Se gestionó En el territorio Desde el estado de prevención La calidad del aire Que es lo importante Y ahí mana El comparativo Esto fue lo que debió haber sucedido Similar al 2016 Y esto fue lo que realmente sucedió Y con esto cierro este tema Liliana Que me parece muy importante Miren los años Cómo va cambiando el aire A medida que vayamos Gestionando y trabajando Y articulando A todos los actores del territorio Observen 2018 Si ese es el aire Más malo de Colombia Yo quiero saber Cuál es el más bueno Bajo este rango de medición Es el mejor aire De las conurbaciones de Colombia Que tenemos dos momentos complejos Este de marzo Febrero, marzo puede ser Y el de octubre O sea Cómo salimos en octubre Con estado de prevención Y sabemos que el de febrero Marzo o marzo abril Es el más complejo Pero no obstante Lo estamos gestionando Y observen 2019 Que tuvimos fenómeno También del niño Cómo ya es diferente Y cómo usted comienza a ver El comportamiento En el territorio De este aire Que muestra Ya mucho verde En este rango de medición Así que me parece Y quiero pues aquí Cerrar estos temas Diciendo Hemos hecho un trabajo serio La academia El CIATA Nuestro equipo De aire Y de la subdirección ambiental La ciudadanía Las empresas Las organizaciones sociales Los municipios Sin duda alguna Muy valioso Pero entonces Estamos dejando Un instrumento adicional ¿Cuál es el riesgo Que hay Si nosotros No controlamos Ese tema De calidad del aire Y estamos vinculando Nuestras estaciones De monitoreo De calidad del aire Con esa data Que nos da La Secretaría de Salud Del departamento De morbi-mortalidad Y eso nos está permitiendo Que esta data Que hay en el centro De más de 400 millones De datos Nos diga Cuál es el nivel De riesgo asociado Por esa contaminación atmosférica A la vida Y a la salud Del territorio Antes del 15 de diciembre Creo Vamos a entregarle Al territorio ya El informe Porque teníamos que hacerlo Para crónicas De serie de 10 años 2008-2018 Y el territorio Quedará con ese informe En agudas Y en crónicas 2008-2018 Pero cada año Podrá actualizarlo Con esa data Liliana Y aquí cierro con esto Que es ya El compromiso Que habíamos hecho Con nuestro equipo Esa disminución En En concentraciones En el territorio Con el estudio Que tenemos Y la línea base Nos dice Que hemos logrado Alrededor De 1.600 vidas Que no se pierdan En este territorio Metropolitano Y eso es muy importante Yo creo que eso Es lo más importante Una sola vida Ya es importante ¿Y por qué Logramos 1.600 vidas? Pues aquí no tengo El cuadro Lo voy a tener Posiblemente al final Pero porque Fundamentalmente Estamos disminuyendo En 10-12 microgramos Las concentraciones Si esos 10-12 microgramos Los baja Beijing O los baja Nueva Delhi Tal vez ni se note Pero cuando uno Tiene unas concentraciones De 33-34 Y baja 10 microgramos A 23 Estamos diciendo Que bajamos Aproximadamente Un 30% Y ese es un potosí Es un potosí Pues aquí está Miriam Del Politécnico Jaime Sazacavay Que también nos ha estado Acompañando en este tema Y eso es supremamente Representativo 1.600 vidas Si seguimos subiendo ¿Cuántas vidas Estamos perdiendo En el territorio? Y ya esto tiene que ver Aquí está Aníbal El Plan Integral De Gestión de Residuos Sólidos Vamos a dejar también La plataforma De ese Plan Integral De Residuos Sólidos En el territorio Mañana tendremos Una charla Precisamente sobre Basura Cero Tenemos también El de Residuos Peligrosos Que quedó aprobado Y toda la base De residuos Y subproductos Industrializados De la plataforma Borsi En el modelo De Economía Circular Que no me voy a quedar ahí Esta es la gráfica Con esto cierro Este tema Liliana Miren la gráfica Esto es lo que bajamos Nosotros íbamos Hacia acá en PM 2.5 Y esto es lo que hicimos En el Plan Integral De Gestión de Calidad del Aire Pero esto es lo que bajó El territorio metropolitano Lo bajamos todos Lo bajó la sociedad Metropolitana Lo bajaron La academia La institucionalidad pública La institucionalidad privada Lo bajó la ciudadanía Con cambios de hábito Y con generación de conciencia El reto es mantenernos Como nosotros Que ya logramos Lo que teníamos planteado A 2030 Nos mantenemos Y ahí sí tenemos que hablar De condiciones De crecimiento del territorio De crecimiento demográfico De crecimiento de industria Crecimiento de vivienda De tasa vehicular De tecnologías De lo que estamos diciendo Transición ecológica En el territorio Este es parte De la agenda pública Que nosotros queremos Dejarle al territorio En esa transición ecológica Hay unos temas Que tienen que ver Con chatarrización Hay unos temas Que tienen que ver Con renovación Con tasa retributiva De contaminación atmosférica Con ese tema De la medición Tecnomecánica En emisión de gases Que tienen que ver Obviamente con la Logística De distribución urbana Y en los que venimos Trabajando Pero que tenemos Que tener una relación Con el gobierno nacional Y una articulación Con todos nuestros gobiernos Y este tema Lo cierro con esta sorpresa Nos acaba de entregar El CEMESTEC El tecnológico de Monterrey Este premio A ese plan integral De gestión de calidad del aire Por la construcción Participativa Y por los logros Conjuntos Como sociedad metropolitana Definitivamente Este es un eje fundamental Y dejar el territorio Con todo este modelo Nos permite avanzar mucho Vamos a mirar El transporte público Cómo está Si bien es una gran suma Del trabajo colaborativo Del trabajo conjunto Entre las empresas Y las entidades públicas Veamos ese balance Para ir avanzando En los temas Que son claves Como el que acaba De mencionar el director Del tema de aire Bueno Está en San Pedro Una experiencia de montaña Y la idea es llegar A la China En el municipio de Bello Y bueno Mi destino será En Envigado Acompañar esa gran aventura Que tendré en la ciudad Y cómo me voy a transportar Bueno Ya llegué aquí a la China En Bello Voy a preguntar ¿Qué transporte Es más eficiente Para llegar a Medellín? ¿Qué se tendrá que hacer Para que estos servicios Lleguen hasta aquí? Les cuento Que por medio De la encuesta De origen-destino Se conocen Todos los detalles De los viajes habituales Que realizamos Los habitantes Del Valle de Aburrá Horarios y frecuencias De todas las rutas Integradas y metropolitanas Esto definitivamente Es trabajo en equipo Además cuenta Con un sistema De control Y gestión de flota Implementado En 2.500 vehículos Con el fortalecimiento Y modernización Empresarial Del transporte público Metropolitano Se han logrado Grandes avances Se han renovado Cerca de 1.220 buses En las rutas Integradas y metropolitanas Metropolitanas Con tecnologías limpias Salieron de circulación Más de 450 buses Lo que evita La emisión De 17.000 toneladas Al año De contaminantes Eso es sorprendente Definitivamente El sistema integrado De transporte público Del área metropolitana Y del Valle de Aburrá Cumple con las 5 Características doradas Eficiente Moderno Accesible Sostenible Y seguro Esto es una locura ¿Cómo han cambiado Los buses del Valle de Aburrá? Eso muestra Que las empresas Están haciendo Su esfuerzo Para brindar Una buena prestación Del servicio Hey, esta tarjeta Es una berraquera Pude integrar El bus Con el metro Ahora me dirijo Envigado Solamente con esta tarjetita Te la recomiendo La Cívica No sabía Que ya Encicla Estaba en Envigado Pensé Que solo estaba En Medellín Les cuento Que Encicla Hace parte del Cidva Esto es lo mejor En andar en cicla Evito todos los francones De la ciudad Con Cívica He podido transportarme Hoy En bus En metro Y en cicla Gracias a que Se ha consolidado Como único medio de pago Para el 100% De las rutas Integradas Con el tiquete Impreso Había muchos fraudes Gracias a la Cívica Se aumentaron Los ingresos Del sistema Y se integra Al metro Gracias a las acciones Que ha promovido El área metropolitana En el Valle Aburrá He vivido en mi recorrido El mejoramiento Y la cobertura Del transporte De la región Además Se siente Como han fomentado Nuestra cultura Para que seamos Más responsables Por las decisiones De movilidad Hoy me di cuenta La transformación De nuestro territorio Ahora tenemos Más movilidad Más área Bueno aquí Es una maravilla Con una tarjeta La posibilidad De integrarse Pero también Al escuchar Los transportadores Directores Lo que han ganado Lo que han aprendido Y la visión Que tienen hoy Del área metropolitana Ese es otro ejercicio De gobernanza Liliana Porque hay que decirlo Eso no es fácil Porque juntar Las empresas Que antes Son competencia En una cuenca Y que ellas Trabajen bajo Un modelo De integración Es bastante complejo Y se ha logrado Precisamente Conversando Conversando La última cuenca Que nos faltaba Pero que creo Que ya presentaron Propuesta Es la cuenca 5 Porque el último Municipio Que entró Fue en Vigado Y entiendo Que van muy adelantados Y muy avanzados Pero lo más valioso Es que integramos No solamente Entonces las empresas Integramos las rutas Integramos tecnología Integramos con el transporte Masivo Y al final Quien tiene Un mayor beneficio Es el usuario Que incluso tiene Una equidad tarifaria Porque con una sola Tarifa Puede recorrer El territorio metropolitano Cambiando Del transporte público Colectivo Al transporte masivo O a nuestras bicicletas Públicas Etcétera Y se mueve Sobre todo El sistema Integrado metropolitano Que nos queda faltando Ahí lo que estábamos Hablando ahora Como invertimos La pirámide Lo que había hecho Medellín en su pod Lo llevamos al resto Del territorio Dándole prioridad Al peatón Dándole prioridad Precisamente al uso De las bicicletas Y a mi me parece Hay que destacar Hay unos temas Que son importantes Desde las acciones Que se tienen En el plan Que me parece Que es muy valioso Traerlo El tema De la integración Que ya estaba Haciendo referencia A él El tema De la tarjeta Cívica Que lo dijo Bien el joven Al final Porque me parece Que el video Es muy completo Aquí hay una sola Tarjeta Hay ciudades Que tienen varias Tarjetas Y se enredan Con ese tema Del recaudo Y como logramos Ya el 100% De las rutas Del área metropolitana Estar integradas Con esa tarjeta Cívica Y comienzo a hablar De unas cifras De encicla 93 mil usuarios En encicla Hoy Que son muy valiosos Construimos ya Ciclocaminabilidad Estamos hablando De 80 kilómetros Que integren El territorio metropolitano ¿Por qué hablamos De ciclocaminabilidad? Porque hablábamos De cicloinfraestructura Pero también De peatonalización Como lo dice El triángulo Invertido de la movilidad Aquí tenemos Unos temas Muy importantes Miren la distancia Equivalente Entre Medellín Y nuestro querido Municipio de Jericó Que ahora Acompañamos Solidariamente En las dificultades Que tiene Estamos expandiendo Las estaciones A 150 estaciones Habían 50 en Medellín Y dos en Sabaneta Pero que no se integraban Y no conversaban Y hoy estamos dejando Un sistema Metropolitano En los 10 municipios Comenzando por las Conurbaciones Lo que decía Ahora el Mago Aquí Ya tenemos Y ya tenemos 14 estaciones Funcionando en Envigado Esperamos ahora En diciembre Entregar Las de Itagüí Y las de Sabaneta Y dejar esa conurbación Y seguiríamos En el municipio De Bello Pero también iríamos Extendiendo Todo el territorio Compramos 2 mil nuevas bicicletas Teníamos 1.200 Quedamos con más De 3 mil Bicicletas En el territorio Aquí hay La capacidad De operación De encicla Llegamos a 600 mil Habitantes Beneficiados Y hemos hecho 307 cicloparqueaderos Para 1.800 bicicletas En el territorio Llegamos a un promedio De 17 mil Préstamos diarios Cuando arrancamos Teníamos 17 mil Préstamos diarios Y en ese orden De ideas Aquí hay un tema Supremamente interesante Ya llegamos Al préstamo 12 millones En estos Cuasi 4 años Hemos hecho El 82% De esos casi 12 millones De préstamos Y un tema Muy interesante Por cada bicicleta Pública Por cada bicicleta Pública Que estamos Prestando En el territorio La encuesta Origen Destino Que se mencionó Ahí Dice que estamos Teniendo una relación De 5 bicicletas Particulares Yo creo que hay Un video De encicla Que lo podemos Llevar Para que entonces Nos ayuden A profundizar El tema De encicla Nuestro territorio Avanza Hacia una movilidad Segura Incluyente Amable Y sostenible Más movilidad Más área Encicla Es el primer sistema De bicicletas públicas Metropolitanos De Latinoamérica Que integra el territorio Y consolida La cultura De la bicicleta Como un medio De transporte Asumimos directamente La operación Del sistema Y logramos Grandes avances En la prestación Del servicio 95 mil usuarios Inscritos 12 millones De préstamos El 82% De estos préstamos Se realizaron En los últimos Cuatro años Según la encuesta Origen y Destino En el Valle de Aburrá Por cada viaje Que se realiza En encicla Se hacen 5 viajes En bicicleta particular En promedio Se realizan 16 mil 500 Préstamos diarios En encicla Es decir En todo el Valle de Aburrá Se están realizando Aproximadamente 100 mil viajes En bicicleta diariamente Ampliamos los horarios Para beneficiar A estudiantes Y trabajadores Operando hasta Las 10 de la noche E incluimos La prestación Del servicio Los sábados Hasta las 9 de la noche Con la expansión De encicla El Valle de Aburrá Contará con 130 estaciones Y 3 mil 500 Bicicletas En nuestra app Área 247 Se puede consultar En tiempo real La información De encicla Disponibilidad De bicicletas Ubicación De las estaciones Y ciclorrutas Existentes Conectamos El territorio Con nuevos kilómetros De ciclocaminabilidad Y más espacio Público Los municipios Del norte Tendrán un total De 37.11 kilómetros De ciclocaminabilidad Con la intervención De ciclorrutas Y el mejoramiento De senderos Peatonales En Medellín Serán 19.51 kilómetros De ciclocaminabilidad Uno de sus principales proyectos Es el Corredor Verde La Picacha 6.8 kilómetros De ciclorrutas Y más de 15.000 metros cuadrados De espacio público intervenido A lo largo De la quebrada La Picacha Este corredor Cuenta con 57 intersecciones Mejoradas 110 nuevos árboles Y más de 10.000 Plantas menores Sembradas Gracias a su diseño Trazado E implementación Fue premiado Como la mejor cicloruta Del país Estamos ejecutando Un corredor De 700 metros Que conectará La Universidad de Antioquia Y la Universidad Nacional Con vías seguras Para peatones Y ciclistas El sur del Valle de Aburrá Tendrá 19.36 kilómetros De ciclocaminabilidad Y espacios públicos Para el disfrute De sus habitantes Instalamos 307 cicloparqueaderos Seguros En todo el Valle de Aburrá Con una capacidad Para más de 1.840 bicicletas Transformamos La cultura de la movilidad Con acciones integrales Que mejoran La calidad de vida De los habitantes Del Valle de Aburrá Más movilidad activa Más área Yo creo que hay poco Que agregar ahí Lo único que agregaría Yo que hago un comparativo Es que con la expansión Nosotros aspiramos A tener unos 30 mil Viajes diarios Que si se mantiene La relación De 5 a 1 Estaríamos hablando De unos 200 mil Viajes diarios En bicicleta En el territorio Y eso es supremamente Importante Interesante Frente al tema De la sostenibilidad Y yo he hecho un comparativo Para que comprendamos La dimensión De lo que estamos hablando Con la movilidad activa Diariamente En los cables Que tenemos en el Valle de Aburrá Se hacen 40 mil viajes Y hoy estamos haciendo Prácticamente 100 mil En bicicleta Y eso es muy disiente De para dónde va el tema Y finalmente Ahí están las estaciones Cómo se está haciendo El tema Porque se hizo un estudio Detallado y detenido Y no se está haciendo Unas estaciones Digamos arbitrarias Sino que conectan Conectan Al sistema de transporte Mativo Al sistema de transporte Público Colectivo Conectan con las universidades El 46% De nuestros usuarios Son estudiantes Y eso es muy importante Pero ahí faltan unos datos Ampliamos el servicio En un 33% Cuando cogimos Y se bajó El promedio De valor Viaje en bicicleta Que es muy importante También En lo que se viene haciendo En este esfuerzo De expansión Así que Me faltó saludar ahora Como estábamos hablando De biodiversidad Y de lo ambiental A la subdirectora Que era nuestra Subdirectora ambiental Que aquí está Que es Marial Pilar Y que aquí está El doctor Gustavo Londoño Que son los dos encargados De esa área ambiental Y la doctora Viviana Tobón Que es la subdirectora De movilidad Ahí los vamos mencionando Y al final Pues nos vamos Juntando todos acá Vamos a hablar Vamos a ver este video Ya del tema de obras De obras De una vez Priorizamos superar Más de 30 años de atraso En el desarrollo Del sistema vial Del río Aburrá Medellín Por eso Avanzamos en el desarrollo De obras de movilidad Importantes para el territorio Más movilidad activa Más infraestructura vial Más área Avanzamos en el desarrollo De proyectos de infraestructura vial Que integran Corredores ecológicos Y paisajísticos Nuevos espacios públicos Senderos peatonales Y ciclorrutas Para la movilidad activa El intercambio vial Indua América Permitirá la circulación Para los vehículos Que viajan entre Itagüí San Antonio de Prado Y La Estrella Serán 2.16 kilómetros De vías nuevas Y rehabilitadas Un puente elevado Con doble calzada Sobre el sector Conocido como Pilsen 736 metros De ciclo caminabilidad 12.840 metros cuadrados De urbanismo Y sembraremos 497 árboles Por compensación Iniciamos la ejecución De obra Del intercambio vial La Ayurá Una obra Con más de 30 años De atraso En materia De infraestructura vial Este intercambio Conectará a Envigado E Itagüí Con cinco nuevos puentes Cuatro vehiculares Y un nuevo puente Exclusivo Para ciclorruta Paralelo al ingreso Peatonal De la estación Ayurá del metro Contará con 3.4 kilómetros De ciclorruta Bidireccional Entre Envigado E Itagüí En total Serán 6.2 kilómetros De vías El intercambio Contará con 14.400 metros cuadrados De urbanismo Se están trasplantando 71 árboles De mediano Y gran tamaño Y sembraremos 2.270 Por compensación En las zonas De influencia Del proyecto Y periurbanas Del municipio Vía distribuidora Sur Estamos construyendo Un corredor vial De 4.34 kilómetros Que contará Con 3 nuevos carriles Vehiculares Entre el centro comercial Mallorca En Sabaneta Hasta la quebrada La Ayurá En Envigado Serán 3.8 kilómetros Lineales De ciclocaminabilidad Entre Mallorca Hasta La Ayurá Y 31.751 metros cuadrados De urbanismo Contará con 726 metros lineales De calzadas de servicio Y un corredor Ecológico Y paisajístico Longitudinal A la nueva vía Iniciamos la siembra De 200 árboles Por compensación En total Serán 2.552 La avenida Regional Oriental Norte Con sus fases 1, 2, 3 y 4 Dará continuidad Al corredor Del sistema vial Del río Aburrá En el municipio De Medellín a la altura De Carabobo De Carabobo Bello Y Copacabana En total Serán 14.46 kilómetros Viales 12.150 metros cuadrados De ciclocaminabilidad 40.025 metros cuadrados De urbanismo Y 16.210 árboles Sembrados por compensación La vía Barbosa La vía Barbosa La raya Conectará el norte Del valle de Aburrá Con el valle De San Nicolás Serán 5 kilómetros De ampliación Y pavimentación De vía Y 1.6 kilómetros De rehabilitación De vía Se tienen contemplados La construcción De 5 pasos De fauna terrestres Y 5 aéreos Sembraremos 5.970 árboles Por compensación Seguimos Transformando El territorio Metropolitano Con proyectos Integrales De infraestructura Vial Que aportan A la movilidad Sostenible Más movilidad Activa Más infraestructura Vial Más área Transformamos El valle de Aburrá Con más espacios Públicos Sostenibles Para el territorio Con más de 333 mil metros Cuadrados De espacio público Nuevo y recuperado En 53 obras Metropolitanas Como andenes Parques Urbanismo Cicloinfraestructura Espacios culturales Escenarios deportivos Y edificaciones públicas Sonido de aburrá 76 obras de equipamientos urbanos entre parques públicos, centros culturales, escenarios deportivos y otros proyectos Con la construcción y recuperación de equipamientos urbanos y espacios públicos sostenibles aportamos al equilibrio del Valle de Aburrá en la estructuración del modelo de ocupación del territorio y en el cierre de la brecha de segregación social gracias a la adecuada distribución de estos espacios y a la generación de oportunidades de acceso a diferentes ámbitos de encuentro, recreación, aprendizaje, espacimiento deportivo y cultural Unimos esfuerzos con las alcaldías e instituciones de los 10 municipios para la recuperación de los espacios públicos existentes y la creación de otros nuevos mediante obras de remodelación y proyectos que integren componentes ambientales, paisajísticos y de movilidad sostenible Con estas obras entregamos a los ciudadanos más espacios para el encuentro, la sana convivencia, la cultura, el deporte, la recreación y la educación ambiental Más espacios públicos, más infraestructura, más área Bueno, espacio público, obras, equipamentos, acompañamiento a los municipios Un gran esfuerzo, director No, satisfacción, yo creo que le queda uno poco por agregar porque los videos están muy bonitos Se hizo un esfuerzo, yo aprovecho para saludar también a nuestra directora de comunicaciones, Carolina Pinzón que aquí nos acompaña, a todo el equipo económico Un trabajo muy valioso y muy bonito Y a Luis Ramón Pérez, que es el subdirector de proyectos A todo ese equipo también un saludo muy cordial Liliana, yo no voy a agregar más en este tema porque los proyectos y los videos hablan por sí solos Y cuando estuvimos con los señores alcaldes y alcaldesas, yo hice un poquito la introducción del tema Ya lo que sigue es el informe financiero y tenemos ahí algo que compartir que es el video de Territorios Inteligentes Perfecto Valle de Aburrá, Territorios Integrados Inteligentes Somos una entidad tan grande y diversa como el territorio metropolitano Estamos unidos por la información, el conocimiento y la gestión inteligente del Valle de Aburrá Todos los días en nuestros recorridos y actividades cotidianas estamos produciendo conocimiento En cada rincón de nuestro territorio generamos datos e información que a veces ni percibimos No los vemos, desconocemos cómo acceder a ellos o no sabemos interpretarlos Pero, ¿qué pasa con esta información? ¿A dónde va? Aquí, Territorios Integrados Inteligentes El conocimiento es nuestra mayor riqueza Es por eso que abrimos esta ventana de información Diariamente descubrimos, exploramos y estudiamos este Valle de Aburrá Por eso queremos compartirles todo lo que conocemos de él Y que juntos hagamos una gestión inteligente del territorio Una apuesta compartida por la sostenibilidad Hoy todos estamos dando un salto sin reversa para ser una entidad abierta al ciudadano A la modernidad Al conocimiento Hoy más que nunca somos 10 territorios integrados sostenibles inteligentes Más transparencia, más área Hay todo un trabajo también Más tecnología Más tecnología Más aplicativos Que no haya bajado nuestra SAP Puede utilizar Área 24-7 desde su App Store, desde su Google Play Ahí tiene 5 aplicaciones en una Muévete, asómbrate, conoce, mídete Y el CIATA, que como lo decíamos ahora Ustedes pueden meterse ahí Y dígame qué pasa en calidad del aire Y puede entrarse Aquí lo tengo en modo avión Entonces no me va a decir absolutamente nada Pero ya en un segundo Me está dando cómo están nuestras estaciones de calidad del aire en el territorio O me está diciendo cómo me muevo en el territorio En transporte público Y cuál es la huella de carbono en la que yo incurriría Si lo hago en transporte particular, etcétera Una calculadora de huella hídrica Y aquí hay unos instrumentos para que el territorio inteligente Es aquel que le entrega al ciudadano Elaboración de criterio Para cada día ir cambiando hábitos Hacia esa transición ecológica de la que hemos hablado Así que yo aquí lo que tengo que agregar Es que también logramos internamente Con todo el equipo Hacer un esfuerzo grande Mejorar el tema de trámites Nosotros ya tenemos trámites en línea Cualquier ciudadano que quiera un trámite en el área metropolitana Puede solicitarlo desde cualquier parte donde se encuentre Incluso fuera del Valle de la Urra En cualquier parte de Colombia O en otra parte Y está en conexión con la plataforma De la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales Que es la AMLA Pero adicionalmente tenemos la trazabilidad de esos trámites Que da mucha transparencia Y bajamos en un promedio de 80 días En todos esos trámites en el territorio Y tenemos cada vez una mejor relación con nuestros usuarios Este es un tema pues que sin duda alguna nos tiene muy contentos Y que cada vez nos permite entregarle al territorio una mejor información Obsérvese cómo hemos crecido en seguidores en todas nuestras redes sociales Alrededor de medio millón de crecimiento de seguidores en esas redes sociales En ese trabajo hace que estas redes ya sean unas redes para comunicar y para integrar con la ciudadanía Y cómo tenemos un tema muy importante No nos hemos quedado solamente en tener una página web muy buena Y digamos muy amigable Sino datos abiertos y un observatorio Con todas nuestras investigaciones Donde puede entrar cualquier ciudadano a hacer análisis A bajar la información Y datos abiertos Que ya lo trabajamos con Ruta N Y estamos trabajando la cultura de datos abiertos Y hay más Allí hay en el observatorio 23 tableros dinámicos Con las principales observaciones del Valle de la Urra Ya hablábamos de nuestras app Área 24-7 Y sin duda alguna Ahí vamos a poder hacer avistamientos, etc Ya tenemos 33 mil 700 descargas Que se han hecho de la app Tenemos 300 avistamientos La gente va reportando Y va haciendo comunidad Y cómo venimos en todo el territorio Trabajando con la ciudadanía para que lo baje Estamos haciendo un reporte diario De la calidad del aire Pero también del tiempo En la mañana y en la tarde Ya llevamos 123 reportes Que los presentan en 14 mil horas Y en dos canales regionales En el territorio que es supremamente importante Cómo en Cicla También lo estamos poniendo con sensores Para poder recoger una data del territorio Y cómo el mismo programa en Cicla Viene haciendo un trabajo muy importante Ahí está todo el tema de trámites en línea Cómo se puede pagar ya en línea Y hacer el tema de Obviamente de quejas Peticiones, quejas y reclamos Y yo quiero mostrar esto también Porque el área metropolitana Tiene una capacidad instalada enorme Y viene trabajando con un sistema De gestión de calidad Que garantiza que esos procesos Son los procesos adecuados Y durante cuatro años Hemos estado ratificando La certificación De esos procesos Que nos permiten hablar Del tema de gestión De la planeación metropolitana De la gestión para el desarrollo De proyectos De infraestructura pública De gestión de autoridad ambiental urbana De gestión de autoridad de transporte Y de gestión regulatoria Que eso lo certifique En gestión de la calidad Es muy importante Y no podía terminar Sin hablar de la gestión financiera La gestión financiera Es muy importante para nosotros Porque teníamos una meta piso Esa meta piso era De más o menos Un billón 350 mil millones de pesos La cumplimos al 100% Pero también le dijimos a la Junta Que nos permitiera llegar A una meta techo Y esa meta techo Nos da a nosotros Dos billones de pesos De ejecución En el área metropolitana Del Valle de la Burra Como lo hicimos Con un apalancamiento De 200 mil millones En financiación con FinDETER Que además tiene tasas de fomento Y 400 mil millones Que cofinanciamos Con otras instituciones Que participaron de las obras Y proyectos Comenzando por los propios municipios O por ejemplo A Tovial en el norte Con la gobernación de Antioquia O proyectos con empresas públicas Como el Interceptor Sur Etcétera Que venimos haciendo Entonces pasamos De un presupuesto Que se incrementa Precisamente por la gestión Y finalmente Pues ahí está Como está la ejecución De ese presupuesto Que es muy importante Para el territorio En cada una de esas Diferentes áreas Que dijimos De esas cinco áreas Cuatro misionales Y de las áreas de soporte Y de la de comunicación pública Que terminan siendo seis Y esto es lo que le dejamos Al próximo gobierno Una total de recursos Para 2020-2023 De un billón 523 mil millones De pesos Ciertos De generación Del área metropolitana Con funcionamiento Del 17.7% Un plan de inversión Del 71% Para invertir Y una deuda pública Del 11% Esto porque es importante Porque acabamos también Una buena noticia De recibir la calificación De la Ficha Rating De Colombia Como una entidad Triple A En el sistema financiero De Colombia Eso es muy importante Así que Por allá también Estaba José Milagros ¿Dónde está José Milagros? Que es nuestro financiero Estaba Sor Que es nuestra contable Y a todo ese equipo Muchísimas gracias Y felicitaciones Porque Eso también muestra La confianza Que tiene en nosotros Ese sector financiero No obstante Que hicimos un endeudamiento Que nunca se había hecho Para poder sacar adelante Estas obras Y bueno Yo lo digo Como contador público Que soy A mí me honra mucho Terminar esta gestión Decidiendo esta calificación Triple A Porque dice mucho De cómo se han manejado Las finanzas Con respeto Con confianza Y cómo el nivel de riesgo Es bastante bajo Y cierro para terminar Liliana Con uno de los temas Que comenzamos Por allá lo mencionamos Al principio Cuando hablamos de gobernanza Que sigue hacia adelante Hay unas problemáticas Muy complejas en el territorio Y entonces Hay acuerdos Que hay que hacer de sociedad Y creemos que hay que colocar La academia en el centro Hemos trabajado Con la academia enormemente Y por eso Constituimos La escuela de ecología urbana Esa escuela de ecología urbana Sin duda alguna Nos va a permitir A nosotros Esa conversación Y ese diálogo Sobre esas problemáticas En el territorio Ahí nos acompañó El ministro El procurador Aquí están los rectores De las instituciones De educación superior Hicimos ya la primera asamblea De esa escuela de ecología urbana Que nombró Como presidente De esa junta De esa escuela de ecología urbana Al doctor Juan Luis Mejía Que es el rector De la Universidad de Bafín Ya arrancamos Le colocamos una problemática Arrancamos con la problemática aire Como vamos a arrancar Porque además es transversal A todo ese desarrollo urbano Y fundamentalmente Una tesis La regeneración De los ecosistemas urbanos Como crecer Sin fragmentar Esos ecosistemas Y sin duda alguna Que es que ese es un tema Yo termino aquí Lo que me corresponde Les doy las gracias A todas y a todos Y nos sentimos muy honrados Y un aplauso Para todo este equipo Del área metropolitana Que les pido el favor Enseguida Puedan venir acá Para que nos tomemos Pues todo el equipo acá La foto, este trabajo es De un equipo Y nos sentimos muy honrados Felicitaciones a todo el equipo Vamos a tomar la foto Y van a tomar la fotografía Para televisión Les decimos a los televidentes Aquí llega Este informe de gestión Una gestión hecha En trabajo conjunto Bajo la idea de la alianza De la Cine No mencioné a nuestros secretarios Germán Botero Bueno, ahí está Muchas gracias El área metropolitana Del Valle de Aburrá Presentó Acto público De rendición de cuentas 2016-2019 9